Musou Kutensei desafiando la divinidad capítulo 41, subasta 5 si hay algo que llama la atención de Gilgamesh es que ese objeto debe estar en su poder. En su vida anterior, no hubo nada que le hubiera impedido perseguir ese deseo hasta el final de su vida. Sin embargo, en esta vida quería ser un poco diferente y estaba satisfecho con la idea de tener una batalla justa con otros competidores. El siguiente objeto es una caja que contiene 35 frutas mágicas con un sabor delicioso, además del abundante maná que contienen en su interior. 5000 monedas de oro asura. 6000 monedas de oro asura. 10.000 monedas de oro asura. Los fríos ojos de Gilgamesh se centraron en esas frutas, pensando que al menos podrían ser buenas para probar algo nuevo en el futuro. Por lo tanto, esperó a que los participantes más débiles se unieran a la competencia antes de participar él mismo. En ese momento, el precio se había estancado en 17.000 monedas de oro asura. Uno de los participantes en una de las salas privadas ha ofrecido 17.000 monedas de oro asura. ¿Alguien quiere ofrecer una suma mayor? 17.000 yendo dos veces. El subastador en el escenario estaba a punto de adjudicar este artículo a la sala privada que había elevado la cantidad a 17.000 cuando de repente, uno de los cristales se iluminó en la sala especial donde sólo se podía encontrar al dueño de esta casa de subastas. Pero sin ninguna preparación, se escuchó una voz fría y profunda. Pagaré 20.000 por esas frutas. Todos siguieron la voz y pronto miraron la sala privada a la izquierda, un lugar donde nunca antes habían visto participantes interesados, y mucho menos habían escuchado la voz de un hombre proveniente de allí. ¿El dueño de la casa de subastas está compitiendo con nosotros? Eso no tiene sentido. Se escuchó claramente la voz de un hombre. Ese debe ser el príncipe Gilgamesh. Lo vi entrar en esa habitación hace un momento. Para aquellos que tienen curiosidad, soy Gilgamesh. No hay necesidad de más presentaciones, así que espero que a nadie le importe si tomo este artículo. Si no me gusta, se lo daré a los patos en mi fuente. Si alguien tiene alguna objeción, sabe dónde encontrarme. Las palabras de Gilgamesh fueron arrogantes, pero nadie se atrevió a decir nada porque eran conscientes de la temible reputación que se estaba construyendo el príncipe Gilgamesh. Nadie en este lugar era tan tonto como para ir en contra de un joven que mataba sin dudarlo, y además, era el príncipe Gilgamesh que recientemente había ganado poder en la lucha contra la realeza. Vendido por 20.000 monedas de oro asura. El Aine miró a Gilgamesh con ojos brillantes. Su arrogancia y confianza la hacían sentir extraña, pero ciertamente había algo en él que le gustaba. Nunca antes había estado en presencia de un hombre dispuesto a desafiar incluso a los dioses, nunca antes había visto a un humano con un carácter tan inigualable. Si fue un individuo reencarnado, Gilgamesh en su vida anterior debe haber sido un hombre muy poderoso que sacudió al mundo. Pero desde que se enteró de la posibilidad de que el príncipe Gilgamesh fuera una de sus reencarnaciones después de su muerte, debería haber dejado alguna marca en este pasado. Aún así, después de buscar durante mucho tiempo, no encontró a nadie como Gilgamesh en los registros históricos. Como parte del tiempo que pasó buscando una cura para su enfermedad, había consultado muchos libros de historia y registros de guerras pasadas sólo para descubrir si alguien más padecía su rara condición. Por lo tanto, finalmente descubrió seres como descendientes del clan Demonio Inmortal. La emperatriz Demonio Inmortal, que también es el emperador demonio de la resurrección, hizo que pareciera natural que algunos seres volvieran a la vida. Pero su curiosidad aumentó al no encontrar nada similar a Gilgamesh, ni registros de sus batallas o leyendas. Estos descubrimientos dejaron a Elaine con una sola respuesta. Gilgamesh no era de este mundo, o todo lo que representó en el pasado había sido misteriosamente borrado. En la gran guerra humano-demonio, Kisirika Kisirisu, la emperatriz demonio inmortal que lideró la raza mágica, luchó y fue fácilmente aplastada y capturada durante 300 años. Después de renacer, proclamó con orgullo su identidad, pero muchos no le creyeron o no les importó. A menudo pasaba a Angre y era más una mendiga que una emperatriz. Al estar atrapada en ese cristal de hielo durante más de 100 años, adquirió una habilidad llamada registro histórico y lectura de estrellas. Podía leer y aprender cosas, pero le costaba mucha fuerza vital, y hacerlo encendería el hielo dentro de su cuerpo. Pero ahora Elaine podía hacerlo libremente y sabía muchas cosas que otros no sabían. Sin embargo, no había nada que le dijera sobre Gilgamesh, como si el poder que había adquirido no fuera suficiente para leer en las estrellas sobre el pasado o el futuro del misterioso Gilgamesh. —¿En qué estás pensando tanto, mi querido elfo? —preguntó Gilgamesh sin mirarla a los ojos, sus manos tocaron la copa dorada y dijo. —Si estás intrigado por quién soy, sólo aquellos que sean leales y útiles lo sabrán, por supuesto, eso también se aplica a mis esposas. —Entonces, ¿con cuántas mujeres piensas casarte? Elaine sonrió y le preguntó esto a Gilgamesh con naturalidad. La pregunta fue tan casual que incluso alguien como Gilgamesh, que estaba a su lado, respondió con naturalidad. —Mi límite puede ser tres, tal vez uno o dos, hablo de números, pero puede que no haya muchas mujeres que puedan igualar mi estatura. Después de todo, no miro el cuerpo sino lo que hay detrás de él, y eso es el alma. Por supuesto, Gilgamesh nunca admitiría que Elaine era una mujer muy hermosa y de carácter agradable, quizás debido a su edad y experiencias. Sin embargo, como alguna vez quiso experimentar lo que muchos otros humanos habían hecho en algún momento de sus vidas, tendría que buscar novia cuando comenzara de viajar. —¡Qué caprichoso estoy siendo! —Eso lo dejaré para el futuro, dijo Gilgamesh mientras observaba los artículos subastados uno tras otro. —Por supuesto, nunca es bueno adelantarse a los hechos, respondió Elaine con una sonrisa sutil. Nunca había considerado el matrimonio en su vida debido a su condición. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes y podría ser un objetivo a perseguir después de todo esto. Después de otros 20 minutos, se anunciaron muchos más artículos, incluidas partes de bestias, sangre, objetos mágicos y muchas otras cosas raras. El siguiente artículo es el diamante arcoiris que mencioné antes, así que como todos reconocen las cualidades mágicas de este artículo, puedes comenzar a pujar por este valioso artículo. —Anunció el subastador con voz emocionada. —¡30.000 monedas de oro asura! —¡40.000 monedas de oro asura! —¡50.000 monedas de oro asura! En poco tiempo, todos quedaron atónitos por los pronunciados incrementos del artículo que tenían delante. Para ser honesto, nadie creía que fuera un artículo que valiera tanto. Después de todo, era simplemente un cristal atractivo. Sin embargo, para los conocedores, ese diamante arcoiris era un objeto valioso que podía usarse para crear un poderoso bastón mágico con cualidades inimaginables. Si se creara un bastón mágico a partir de ese objeto, tal vez un mago podría incluso lanzar magia de clase emperador. Eso es realmente interesante. No pensé que ese cristal sería de interés para estas personas. Si no lo hubiera considerado, habría habido una pelea aquí mismo si hubiera sacado uno con cualidades superiores, se rió Gilgamesh. Las ganancias que estaba obteniendo en este momento, ya que era muy fácil para él ganar dinero. Además de eso, todas esas toneladas de oro que tenía en su tesoro tenían un valor increíble en este mundo. Por supuesto, esto se debía a que el oro nunca había dejado de utilizarse. Los nobles son así. Gastan su dinero para demostrar su estatus en la nobleza. De esta manera, dejan claro a todos que son mucho más influyentes, dijo Elaine mientras pensaba en cómo se convirtió en la dueña de este lugar. Durante ese tiempo, pudo salvar a los pocos esclavos que le serían de ayuda. No pudo salvarlos a todos porque no tenía el poder y la dedicación para criarlos a todos. Es por eso que todos en la casa de subastas Black Pearl son niños que ella una vez compró y les enseñó todo para que pudieran cuidar su lugar cuando ella no estaba aquí. 70.000 monedas de oro Asura 85.000 monedas de oro Asura Felicidades, parece que este artículo está a punto de llegar a las 100.000 monedas, una cifra envidiable, dijo Elaine tras ver cómo Gilgamesh había obtenido una fortuna sólo vendiendo artículos que consideraba inútiles. Capítulo 42. Subasta 6.000 monedas de oro Asura Dejemos que este reino se estremezca hasta sus cimientos con mucha mayor fuerza una vez que el príncipe Gilgamesh esté muerto. Muerto. Participar en esta subasta, donde él mismo vendió la mayoría de los artículos, no fue precisamente interesante para Gilgamesh porque no había mucho para entretenerlo. Todo este tiempo, simplemente observó cómo ganaba dinero y hablaba con Elaine sobre algunos planes que tenía en mente para el futuro, sólo para tener cierta influencia fuera de los muros de su familia. Lo quisiera o no, estaría involucrado en la lucha de la nobleza cuando llegara el momento de que este reino perdiera a su gobernante. Por eso, según Elaine, sería bueno expandir la influencia en las familias nobles y ganarse el apoyo de casas que podrían representar el poder de su facción en el futuro. Entre las familias que no participaron en la lucha por el poder se encontraban la familia Black Crow, Harrington y la familia Ivanov. Estas familias eran caballeros nobles que seguían el código de honor, y su lealtad estaba entre las mejores que quedaban en el reino de Asura, aparte de las familias principales que controlaban las regiones más importantes del reino. Las familias que Elaine mencionó fueron aquellas que optaron por no involucrarse en política, aquellas que se mantuvieron fieles a su papel como guardianes de sus respectivos territorios y fueron quienes comandaron ejércitos enteros directamente bajo las órdenes del rey. Si estás interesado, puedes despojar al príncipe Alfaus de su poder. Hay rumores de que no tiene ningún deseo de convertirse en rey, a pesar de que tiene el mayor poder debido al apoyo de las familias Eurus y Cepirus. Si decides si tomamos lo que tiene, podremos contar con el apoyo de dos regiones muy ricas. Las familias que mantienen a mis hermanos no me preocupan, y mucho menos a mi hermana, que es un cachorro perdido en sus fantasías, Gilgamesh se frotó la barbilla y continuó. Si quiero, puedo crear nuevas familias y hacer todas esas quienes han gobernado durante décadas desaparecen. Lo único que estas familias deberían entender es no molestarme, pero considerando el estado de las cosas, estoy pidiendo algo imposible. Además, las familias Eurus y Cepirus podrían apoyar a mi hermano solo con la esperanza de controlarlo si se convierte en rey. Oh, eso es natural. Cada familia espera tener mejores oportunidades una vez que el rey al que apoyaron se convierta en el ganador de la lucha real. Considerando que muy pocos conocen sus verdaderas capacidades, ¿crees que esos ineptos se darán cuenta antes de hacer otro movimiento contra él? Los nobles generalmente no usan su cerebro cuando se trata de su ego. Lo aprendí hace mucho tiempo. El Aine tenía una impresión clara de cada una de las familias y de todas las regiones del reino Asura. Después de todo, había tenido oportunidades de expandir su casa de subastas a regiones controladas por esas familias. Entonces, considerando la posición de Gilgamesh, estaba claro que necesitaba establecer una posición poderosa para disuadir todos los intentos de asesinato. Cuanto más pensaba en quién podría estar atacando a Gilgamesh, más pensativa se volvía. A decir verdad, estas luchas secretas de poder eran normales, e incluso el rey tuvo que tener cuidado de no favorecer a ninguno de sus hijos. Suponiendo que no tuviera un favorito entre todos ellos. Sin embargo, el actual rey se mostró algo perezoso en cualquier actividad pública que emprendiera. Eso no importa, lo único que necesitas es poder para ser rey, aunque he dicho que no me importa, cuanto más me molestan, más quiero tomarlo por la fuerza. Pero obviamente, eso es una gran molestia, así que antes de que suceda algo que no quiero, viajaré por el mundo y regresaré cuando tenga 15 años. Cuando Gilgamesh dijo esto, el Aine pensó en lo que había dicho y se sintió un poco nerviosa. Ella no pensaba como cualquier otra mujer por su edad, pero si un requisito tenía para casarse era que el hombre que pedía su mano fuera el más fuerte, no en fuerza física, sino en carácter, y en ese sentido, alguien como Gilgamesh no tenía rival. El último artículo ha sido subastado por 120.000 monedas de oro asura. Cuando se vendió el último artículo, Gilgamesh se levantó y dijo. Entonces, mi querida El Aine, te confío toda mi riqueza y la construcción de mi torre mágica. Confío en tus habilidades y sé que harás un buen uso de ellas. Nuestros recursos. Algunos de mis caballeros lo visitarán regularmente para abordar algunos problemas que requieren una limpieza a gran escala, por lo que cuando me den informes, también quiero los nombres de aquellos que se interponen en mi camino. Gilgamesh caminó hacia la puerta de salida y añadió. Recuerda, El Aine, ahora representas mi imagen, así que nadie debería pensar siquiera en hacerte daño, ni un solo cabello. De lo contrario, sus cabezas y las de sus familias rodarán por el suelo. El Aine se puso de pie y dijo con confianza. Entonces no dudaré en darte todos sus nombres. No te acompañaré hasta la puerta debido a mi apariencia, así que espero que lo entiendas. Gilgamesh sabía que El Aine había ocultado su cuerpo desde que llegó al reino Asura, por lo que entendió perfectamente sus preocupaciones y no se ofendió. Salió de la casa de subastas junto a Simón. ¿Debería traerte un paraguas? Preguntó Simón después de ver la ligera lluvia en el cielo. No es necesario. Hoy parece ser un hermoso día lluvioso, Gilgamesh miró a Simón y agregó. Asegúrate de cuidar bien a El Aine. Podría convertirse en mi esposa en el futuro. No se preocupe, mi señor. Me aseguraré de que nada le haga daño, incluso si tengo que ofrecer mi cabeza, dijo Simón en tono exagerado. Gilgamesh, al oír esto, salió a la calle sin importarle el barro ni mojarse bajo la lluvia. Murmuró para sí mismo. Incluso si uno busca la belleza en la vida, todo vuelve a la naturaleza cuando uno muere. Yo también morí esa vez y fui enterrado por mi gente en Uruk. Tal vez mi cuerpo se pudrió como el de todos los demás. Al final, todo eso lo que queda con el paso de los años en los humanos es un montón de huesos, polvo que se convierte en nada más que polvo. Debería dejar de culparme por seguir teniendo ciertas características de mi vida pasada. Necesito tener más cuidado de no esforzarme demasiado aquí, Gilgamesh finalmente sacudió la cabeza y se dirigió hacia su carruaje. Fue en ese momento que sintió varias auras peligrosas y una sonrisa irónica apareció en su rostro. Al final, todos desean ser asesinados por él de una forma u otra. ¡Qué molestia! Ahora tenía que volver a ver el color de la sangre. Bueno, al menos aquellos asesinos que buscaban acabar con su vida habían venido para ser asesinados. Gilgamesh podía sentir esa intención asesina a cientos de metros de distancia, volviéndose más intensa por momentos. ¿Cómo no podía entender que aquello era un regalo para él? Simón, sal. Hay cuervos volando en el cielo, estas palabras hicieron que los ojos de Simón brillaran momentáneamente con fiereza, pero luego se calmó y cerró la puerta del carruaje. Esta vez, cumpliría su papel como guardia real del príncipe Gilgamesh, sin importar a cuántos tuviera que matar. Esta vez no podía decepcionar a Gilgamesh, ya que él mismo había dicho que podría convertirse en un dios de la espada en esta vida. ¿Cómo puedo hacer que todos estos idiotas entiendan que sólo van a morir? Si supiera una manera concreta, lo haría porque es una molestia ver siempre a gente inútil morir por sólo unas pocas monedas de oro. ¿Quieren quieres matarme? Sólo quiero vivir una vida pacífica. Toma el camino más vacío, a menos que quieras que la sangre manche la propiedad de otras personas. Siguiendo la voz de Gilgamesh, los guardias con miradas peligrosas brillando detrás de sus rostros ocultos respondieron a la orden y caminaron lentamente con sus caballos, sus cuerpos empapados por la lluvia. Espera un momento, quiero ir contigo. Una vocecita se escuchó entre la gente que salía de la casa de subastas. Pero en ese momento, una voz fría sonó en la distancia, y un joven alto miró el carruaje donde estaba sentado Gilgamesh y dijo. Ten cuidado en el camino, príncipe Gilgamesh. Capítulo 43 ¿Un día lluvioso uno alguna vez te has regalado de esa manera? ¡Qué joven tan tonto! Cuando regresemos a casa, quiero estar informado sobre la familia de ese niño. Todos deben ser eliminados, incluso si eso significa derribar los cimientos de esa familia. Los ojos de Gilgamesh brillaron con un tono carmesí, pero inesperadamente, había una sonrisa en sus labios. Sabían que todo esto era pura política y que las facciones de sus hermanos mayores estaban actuando por su cuenta para sacarlo de la futura lucha por el trono. Muerde el lingote de oro y llora por los bastardos sin padre. Esa frase era la que los vendedores en una sucesión al trono decían a las familias de la facción contraria que había luchado contra ellos. De repente, en ese momento, todos se dan cuenta de que involucrarse en una batalla agonizante era innecesario. Sólo cuando la muerte está a punto de arrastrarte hacia la oscuridad piensas que no valió la pena. El arrepentimiento sigue como una erupción y las lágrimas empañan la visión. Eso era lo que distinguía a los reyes de los nobles, a los plebeyos de los nobles y a los animales de los humanos. Murió con una sonrisa en el rostro, una espada en la mano derecha y la conclusión de una noble guerra que había inspirado al mundo entero. Ven, les cortaré la cabeza y entregaré sus cuerpos a los leones. Declaró Gilgamesh mientras levantaba su mano derecha con una sonrisa eugérica. Fue entonces cuando el cielo se oscureció cada vez más y un rayo rompió el sombrío silencio que había caído sobre los alrededores. Una enorme sombra cubrió el suelo y la lluvia se intensificó. Desde la oscuridad de la noche, varios hombres enmascarados vestidos de negro, parecidos a grandes cuervos nocturnos, descendieron del cielo. Incluso antes de tocar el suelo, numerosas espadas fueron dirigidas al carruaje donde estaba Gilgamesh. Zumbando en el aire, esas espadas brillaban en un tono rojo. Se podían escuchar gritos lúgubres uno tras otro mientras docenas de hombres descendían de los tejados del edificio hacia los guardias que protegían a Gilgamesh. Muchos de los guardias, que ya estaban preparados para cualquier tipo de ataque sorpresa, gritaron al ver a los enemigos. Protejan al príncipe Gilgamesh. Cada uno de ellos desenvainó sus espadas, las cuales brillaban en un tono dorado, mientras inmediatamente asumían una posición defensiva alrededor del carruaje donde se encontraba Gilgamesh. El sonido de espadas chocando llenó el aire, creando un choque metálico interminable, causando que los plebeyos de las casas circundantes se refugiaran en lo profundo de sus habitaciones, sin atreverse a salir y observar lo que estaba sucediendo. Dos hombres más con una poderosa aura de batalla descendieron del techo y se dirigieron directamente hacia Simón. Al observar el aura que emanaba de sus cuerpos, ambos eran reyes espada. Es posible que el Simón anterior no hubiera podido derrotar a enemigos tan poderosos, pero ahora que empuñaba un arma tan poderosa, sería una pena no enfrentarse a estos dos formidables enemigos. ¿Se han movilizado dos reyes espada? Parece que le están dando una pequeña evaluación al príncipe Gilgamesh, dijo Simón con fría determinación mientras levantaba su espada hacia estas figuras vestidas de negro. Para tener seres de este calibre en sus filas, los enemigos deberán estar liderados por una de las dos facciones, ya sea la princesa o el primer príncipe. En total, había dos reyes de la espada, siete santos de la espada y veinte expertos altamente calificados por debajo del rango superior. Para que este grupo de expertos se enfrentara al séquito del príncipe Gilgamesh, que aparentemente carecía de guardias poderosos, este asesinato sería tan fácil como romper una botella de vino. Los dos reyes de la espada levantaron sus espadas y brillaron con un aura de batalla amenazante mientras avanzaban de frente. Los dos pares de ojos detrás de esas máscaras emitían sed de sangre y crueldad, mientras que sus ataques tenían como objetivo quitarle la vida a quienes estaban delante de ellos. Frente a estos dos ataques, una variedad de estrategias pasaron por la mente de Simón. Pero no importa cuál eligiera, en última instancia expondría el verdadero poder de su reliquia. Su puesto como guardia real le había sido concedido con la bendición del rey, y había jurado proteger al príncipe Gilgamesh de cualquier daño. Con la fuerza del príncipe Gilgamesh en aumento, las fuerzas entrenándose y los guerreros haciéndose más fuertes, significaba que eventualmente mostrarían su fuerza al mundo sin restricciones. Esto, a su vez, significaba que ninguna facción tendría ideas tontas sobre Gilgamesh. Solo por esto, ahora todos creían que Gilgamesh sería el próximo rey de este reino con absoluta certeza. Pero si se descubriera que Gilgamesh se estaba preparando de tal manera que estaba creando su propio ejército, las sospechas se extenderían, y eso significaba que la idea de tomar el trono por la fuerza acecharía en los corazones de muchos. Si Simón revelaba toda su fuerza, existía la posibilidad de que todos tomaran acciones aún más fuertes contra el príncipe Gilgamesh, lo que lo enojaría mucho. Si esto sucediera, Gilgamesh había dicho que llevaría a cabo purgas a gran escala y tomaría el trono por la fuerza, incluso si eso significara exterminar a toda la realeza. El nivel de matanza entre los superiores sería tan intenso que otros reinos mirarían con recelo lo que estaba sucediendo en el reino Asura. Y si eso sucediera, las familias nobles fuera de la capital podrían unirse y lanzar un ataque en nombre de un usurpador que había eliminado a toda la familia real. Si esto sucede, entonces ya no será una cuestión de familias nobles, sino de cientos de miles de guerreros y eso es algo que Simón no puede permitir que suceda. Morirás aquí. Simón gritó cuando su espada emitió una fuerza poderosa y su velocidad aumentó en un instante mientras avanzaba. Se escucharon dos poderosos choques de espadas y fue en ese momento que Simón se enfrentó a dos reyes espada cara a cara, creando un campo de batalla formidable. Cuando Simón se enfrentó a dos reyes espada, una figura surgió de un lado de él y corrió hacia su espalda con una gaga llena de veneno en sus manos. Pero al mismo tiempo, los pies de Simón resbalaron y su espada se deslizó detrás de su axila, cortando el pecho del asesino que lo atacaba por detrás. Una herida brutal apareció en el pecho de aquel asesino que había sido enviado volando hacia una de las casas. El asesino escupió sangre mientras intentaba sujetar su pecho, pero murió segundos después después de que el sangrado fuera tan grande que hizo que su cuerpo se sintiera levil. Los dos asesinos se pusieron cada vez más nerviosos a medida que la brutalidad de los ataques de Simón se volvía cada vez más feroz, lo que les hizo tomar una postura defensiva y retirarse constantemente. La sangre de sus heridas comenzó a manchar sus ropas, y parecía que no estaban en una posición favorable sino que debían llegar al carruaje del príncipe Gilgamesh y acabar con su vida. Todos pensaron que sería fácil, en sus mentes el príncipe Gilgamesh solo contaba con el apoyo de unas pocas familias de caballeros, pero inesperadamente no pudieron avanzar hacia el carro y cada uno de los caballeros que lo protegen aún sostienen sus armas con fuerza. En cambio, los cuerpos de los asesinos yacían en el suelo con brutales heridas de espada en el cuerpo. Sin embargo, los ataques de los asesinos eran engañosos y sólo necesitaban causar una pequeña herida a sus enemigos para que cayeran al suelo paralizados por el veneno. Frente a la puerta del carro donde estaba Gilgamesh, los caballeros comenzaron a caer uno tras otro. En estas circunstancias desprevenidas, menos de una docena de caballeros tuvieron que lidiar con docenas de enemigos que de repente les tendieron una emboscada. Curiosamente, el carro de Gilgamesh no había sufrido ningún daño y permaneció en silencio. Si alguien viera esto, no sabría si el príncipe Gilgamesh estaba vivo o muerto. Capítulo 44. Un día lluvioso dos no pasarán este punto. Uno de los guardias, cubierto de sangre y heridas profundas, levantó su espada frente a tres sword signs y rugió furiosamente mientras se enfrentaba al enemigo. La forma en que luchó fue brutal, sus ataques eran comparables a los de un santo de la espada listo para ascender a rey de la espada. Pero bajo los abrumadores ataques de tres sword signs, este caballero no pudo destacar mucho. Sin embargo, con los caballeros delante del carruaje cayendo uno tras otro, llegaría un momento en el que ya no podría soportar estos brutales ataques. En ese momento, dos de los hombres enmascarados saltaron al carruaje a una velocidad asombrosa, sus cuerpos brillando con un aura de batalla que no habían liberado hasta ahora, dirigiéndose directamente hacia donde estaba Gilgamesh. Los guardias, que luchaban ferozmente a pesar de que sus cuerpos estaban debilitados debido al envenenamiento, gritaron cuando vieron esto. Algunos corrieron desesperadamente sin ninguna precaución para salvar sus vidas, con la esperanza de no decepcionar al príncipe Gilgamesh, quien les había brindado un camino único hacia la grandeza. Desafortunadamente, todavía eran demasiado débiles y sus oponentes los superaron en experiencia de combate hasta la muerte. ¿Cómo podría un león cautivo enfrentarse a uno que había defendido su territorio contra enemigos poderosos? La brecha de fuerza entre ellos se hizo cada vez más evidente y los caballeros fueron hechos a un lado, incapaces de defender el carruaje. Al mismo tiempo, los dos enmascarados llegaron al carruaje. Dos espadas brillaron con frialdad, mostrando en apenas unos segundos la muerte que rezumaba de sus cuerpos. El magnífico techo del carruaje de Gilgamesh fue destruido y trozos de madera recubiertos de oro volaron por el aire. Bajo el cielo oscuro y la lluvia lúgubre, esta escena estaba teñida de una visión trágica. Al mismo tiempo, un destello dorado brilló cuando las espadas negras que habían sido disparadas hacia el carruaje regresaron como serpientes venenosas, dirigiéndose a los corazones de los dos asesinos que estaban encaramados en el carruaje. Con el destello de estas espadas, los sonidos de carne cortando y un zumbido ensordecedor resonaron alrededor. Ninguno de los dos pudo detener esos proyectiles que se dirigían a sus corazones y fueron asesinados sin saber quién los había matado. Pero cuando sus ojos se estaban aplastando, vieron a un joven de cabello dorado y ojos rojos mirándolos sin expresión en su rostro, como si su intento de asesinarlo no hubiera perturbado su corazón. Al mismo tiempo, una figura no tan alta apareció en un tejado distante de donde se estaba desarrollando la batalla. Esa figura estaba vestida con ropa moderna, como si cualquier estética noble en este ámbito no fuera de su agrado a la hora de vestirse. «¡Qué montón de basura, ni siquiera se dieron cuenta de que ya no estaba en el carruaje», murmuró Gilgamesh, que había presenciado la muerte de aquellos dos asesinos a los que había matado sin siquiera estar cerca. Sin embargo, en ese momento, los ojos de Gilgamesh vieron una pequeña figura corriendo en la distancia con una herida espantosa sobre su ojo izquierdo. Había dos hombres vestidos de negro resoplando mientras perseguían al niño que corría por su vida. En ese momento, el niño que corría por su vida cayó duramente al suelo y el barro le manchó la cara. Era obvio que estos asesinos perseguían al niño porque no querían testigos. En ese momento, no importa cuán talentosa fuera una persona, un mendigo podría acabar con tu vida antes de que tuvieras la oportunidad de florecer como una hermosa flor. Pero Gilgamesh había visto el brillo en los ojos del niño. Mostraron ganas de vivir. Entonces, debido a que esto había sido provocado por su culpa, les salvaría la vida. Gilgamesh inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante y con un solo paso desapareció y reapareció frente al niño. Las espadas largas que se dirigían hacia el niño se detuvieron en el aire y largas cadenas emergieron de dos ondas doradas que aparecieron en el aire sin ser notadas. Me preguntaba cómo chillan los cerdos antes de ser masacrados, pero sus gritos son mucho más lastimeros que los de esos pobres animales, la voz de Gilgamesh llegó a oídos de los asesinos que intentaron escapar de las cadenas, pero al ejercer su fuerza, las cadenas presionaron con más fuerza sus cuerpos. Además, a medida que estos asesinos intentaran reunir más y más fuerza, las cadenas aplastarían sus cuerpos hasta que quedarán completamente destrozados. No en vano este era el tesoro más confiable de Gilgamesh, y lo tenía en gran estima por lo que significaba para él. El príncipe Gilgamesh está aquí. Ese repentino grito, acompañado de esa declaración, confundió a los asesinos que luchaban por acercarse al carruaje. ¿Cómo había aparecido Gilgamesh de repente en la dirección opuesta a donde estaban atacando? Sin embargo, esa confusión se convirtió en una sensación de urgencia, y quienes no estaban en combate se dirigieron en esa dirección. Inmediatamente después de ese grito, un grupo de figuras saltó entre los edificios y localizó a Gilgamesh, que estaba agachado frente al niño. Todo lo que necesitaban era que sus espadas perforaran el corazón del príncipe Gilgamesh y pusieran fin a esta batalla que se estaba prolongando innecesariamente. Los hombres vestidos de negro eran asesinos de primera, todos ellos eran hombres que trabajaban bajo una sola orden, y esa era eliminar por completo al príncipe Gilgamesh, sin importar el costo. Los corazones y las emociones de estas figuras vestidas de negro eran tan oscuros como el mismo infierno. Todo lo que hicieron no tuvo emociones. Sin embargo, su objetivo era el príncipe Gilgamesh, por lo que sus miradas eran diferentes a las dirigidas a otros objetivos. En ese momento, la atención de todos se centró en Gilgamesh, quien simplemente estaba dándole la espalda a sus enemigos como si no representaran una amenaza real para él. Por lo tanto, nadie notó que sobre sus cabezas, varias ondas doradas habían convocado simples espadas de metal que permanecían quietas en el cielo con sus bordes apuntando hacia abajo. Luego de permanecer inmóviles por unos segundos, estas espadas emitieron un zumbido ensordecedor y fueron lanzadas como proyectiles hacia las figuras que se acercaban a Gilgamesh con intenciones de asesinarlo. «¿No es importante la percepción en tu línea de trabajo?» murmuró Gilgamesh mientras negaba con la cabeza. Capítulo 45 «Un día lluvioso 3 tengo que llevarle la medicina a mi hermana. La necesita hoy o morirá». Gruñó el chico que se había enredado en la batalla que había estallado. El niño se llamaba Finian y sólo tenía seis años. Sus padres habían muerto hace apenas un mes debido a un grave accidente en su lugar de trabajo, por lo que Finian tuvo que cuidar de su hermana menor, Aria, después de eso. Sin embargo, su hermana pequeña había caído enferma tras la muerte de sus padres. No tenían dinero para comprar los medicamentos, ya que sólo tenían suficiente para comida, y eso no les duraría más de una semana. Por eso Finian aceptaba pequeños trabajos que los comerciantes le pedían por simple simpatía. Entonces, después de luchar durante varios días para comprar medicamentos para su hermana pequeña, se encontró frente a hombres crueles que intentaban asesinar al príncipe Gilgamesh. Lo único que se le ocurrió a Finian fue correr a buscar refugio, pero en ese momento, fue descubierto por uno de los asesinos que vigilaban la zona. No tenían corazón, por lo que intentaron matarlo apenas lo vieron, por lo que luego de escapar milagrosamente del primer ataque, siguió avanzando. Sin embargo, debido a la lluvia, se había formado barro en las calles y Finian, sintiendo que su cuerpo se hacía más pesado, sucumbió al entumecimiento. No sabía lo que le estaba pasando, así que simplemente tomó la bolsa de medicina y la sostuvo con fuerza en su boca mientras se arrastraba por el barro. Aria, mi hermana pequeña, los ojos feroces del joven Finian lentamente perdieron su brillo, pero su cuerpo siguió avanzando. En ese momento, bajo la lluvia que había empapado por completo su cuerpo, sintió una oleada de calor que instintivamente lo despertó. Esa fuente de calidez era reconfortante, como si fuera un hermoso escudo dorado. Cuando Finian se giró, vio una figura alta allí, brillando con una luz dorada y manteniendo la calma bajo el ataque de los dos hombres vestidos de negro. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaban a punto de ser asesinados, sucedió todo lo contrario. Las cadenas mantuvieron al enemigo en el aire. Es increíblemente poderoso, oye, chico, ¿qué estás haciendo aquí y por qué luchas tan duro? Finian, al escuchar esa pregunta, recordó por qué necesitaba estar aquí y dijo, mi hermanita necesita medicina, me está esperando, así que tengo que ir a ayudarla. Mientras intentaba levantarse, las débiles piernas de Finian no pudieron soportar el peso de su cuerpo y volvió a caer al barro. Se levantó con fuerza y murmuró, mi hermana necesita este medicamento, ¿cómo te llamas? Preguntó Gilgamesh, su atención en los alrededores. Soy Finian, y el nombre de mi hermana es Aria, Finian comenzó a escupir sangre de color oscuro, indicando que el veneno de la espada que le había cortado el ojo se había extendido por su cuerpo. Niño tonto, no te muevas y bebe tranquilamente este medicamento. Gilgamesh, sin importarle si su ropa se ensuciaba con el barro, se arrodilló y sostuvo la cabeza del niño que agonizaba por el veneno de la espada que le había cortado el ojo. Mientras tanto, ignorando las figuras vestidas de negro que volaban por el cielo, le entregó la medicina a Finian, y el niño la bebió sin saber qué líquido estaba ingiriendo. Todos ustedes hablan mucho en una batalla, cuando Gilgamesh se giró y los asesinos vieron esos ojos, sintieron como si sus almas fueran aplastadas por un gran martillo y de repente escupieron sangre. Después de eso, como si fuera poco, las espadas en el cielo cayeron como meteoritos sobre los cuerpos de los hombres de negro que habían saltado en su dirección. Auge. Auge. Bendición. El sonido de las espadas golpeando el suelo hizo que la tierra estallara en escombros y los cuerpos de los asesinos se partieran por la mitad. Bajo la lluvia, la sangre derramada quedó esparcida por el suelo y se podían ver pedazos de hombres desconocidos por todo el lugar. Gilgamesh se puso de pie y observó todo este desastre con una expresión fría en su rostro, luego vio a los asesinos muertos hacía mucho tiempo encadenados y chasqueó los dedos. Segundos después, todas las espadas que habían sido limpiadas por la lluvia desaparecieron del suelo, incluida la de sus enemigos. Llévame con tu hermana pequeña, si ella demuestra tener una pizca de coraje como tú, entonces serás aceptado bajo mi cuidado. Los ojos de Gilgamesh se dirigieron a Finian quien estaba traumatizado al ver todos esos cadáveres en el suelo, pero después de recordar su prioridad más importante se levantó y corrió hacia adelante. No te detengas y sigue corriendo, estoy justo detrás de ti. Cuando la voz de Gilgamesh llegó a oídos de Finian, sí. Finian gritó entre respiraciones. Fue entonces que la percepción de Gilgamesh notó varias figuras al final de la calle y frunció el ceño. Estas basuras se están multiplicando, al ver a los asesinos dirigiéndose en su dirección, Gilgamesh los miró desde la distancia y condensó una espada dorada en su mano. Los dos asesinos que corrían hacia él se detuvieron al sentir peligro proveniente de los alrededores. Si no vienes entonces yo iré a ti, pensó Gilgamesh con una sonrisa emocionada y la espada en sus manos fue disparada hacia el primer objetivo que estaba más cerca de él. La sangre se esparció cubriendo ligeramente la vista del asesino a un lado y Gilgamesh quien aprovechó eso se deslizó a gran velocidad. Justo detrás de ti. Murmuró Gilgamesh y cuando la mirada del asesino se volvió hacia atrás dos manos inmaduras sujetaron su garganta como pinzas de hierro y luego la sangre brotó como una fuente. Tú, el asesino sólo sintió una cálida corriente caer sobre su pecho y en poco tiempo sus ojos fueron invadidos por la oscuridad. Al menos está lloviendo, la sangre será drenada de mi cuerpo, Gilgamesh miró a lo lejos mientras el niño llamado Finian continuaba corriendo y luego de escuchar los sonidos de la batalla se alejó de ese lugar. Capítulo 46 Un día lluvioso 4 en el otro lado del campo de batalla, Simón, que había tomado el control de la batalla, había acabado con la vida de numerosos asesinos enmascarados mientras se enfrentaba simultáneamente a dos reyes espada. Muere, maldito bastardo. Uno de los asesinos estaba a punto de clavar su espada en el cuerpo de Simón cuando estalló en un devastador poder oculto. Esa luz carmesí brilló y los hombres enmascarados gritaron de miedo, con una mirada de horror brillando en sus ojos. Perdieron toda idea de matar al príncipe Gilgamesh después de ver que ellos también serían asesinados. Rápidamente envainaron sus espadas y se retiraron a una velocidad impresionante. Su expresión después de presenciar la facilidad con la que Simón había despachado a numerosos expertos de su Ortsaint era indescriptible. Esa era una fuerza que simplemente no podían vencer. De hecho, cuando se enfrentaron por primera vez a Simón, creyeron que era sólo un rey espada entre los rangos inferiores, pero su fuerza continuó aumentando a medida que avanzaba la batalla, mientras que la de ellos disminuía. Sin embargo, ante una entidad de origen desconocido y fuerza que desafiaba toda lógica, lo mejor era considerar esta misión como un fracaso y retirarse si querían sobrevivir. Pero Simón no los dejó escapar, así que con una fuerza aterradora, aumentó su velocidad y alcanzó a los dos asesinos, ambos reyes espada, y los partió por la mitad. Cuando el campo de batalla finalmente volvió a la tranquilidad, sólo había caballeros parados alrededor del carruaje, luchando por recuperar el aliento. Habían ganado, una victoria agridulce ya que no habían podido proteger a su señor, quien había actuado por su cuenta, lo cual era inaceptable. Pero no pudieron hacer más que apretar los dientes con frustración. «Detén el sangrado, prioriza tu curación futura y no buscaré al príncipe Gilgamesh», dijo Simón mientras agitaba su espada, la sangre se deslizaba hacia un lado. En un callejón oscuro, donde sólo perros y gatos se atreverían a aventurarse en un día que parecía tenido de absoluta agonía, varios hombres vestidos de negro corrieron a esconderse del peligro que acechaba. Sin embargo, lo más deplorable fue que las profundas heridas en sus cuerpos dejaron grandes manchas de sangre en el suelo que no pudieron ser ocultadas por el barro y el agua. «Aquí vamos a morir todos» y dijo uno de los enmascarados mientras se apretaba el estómago, el cual tenía un largo corte. Debajo de su ropa, se podían ver sus intestinos saliendo de su estómago, y la sangre inmediatamente manchó todo su atuendo. «Espera, si ocultamos nuestra presencia, es posible que podamos escapar». No importa de dónde huyeron, Gilgamesh os encontró a todos y se encargó de matarlos a todos. «Nadie sobrevivirá después de hoy». Después de estas palabras, Gilgamesh apareció en el callejón y comenzó a blandir su espada, una, dos veces, cada movimiento de su espada cobraba una vida como si fuera el mismísimo segador de la muerte. Nadie pudo escapar ni resistir. Lo único que pudieron hacer fue suplicarle perdón, que nunca sería escuchado. Soledad, tristeza, desolación, todos estos títulos y emociones negativas encarnaban a Gilgamesh, haciendo que cualquiera se sintiera triste, quizás desesperado o temeroso. Incluso ahora, mientras mataba, no se sentía feliz ni satisfecho. Fue algo que hizo simplemente para permanecer como estaba antes. Después de haberlos matado a todos, Gilgamesh abandonó ese callejón oscuro y miró hacia la lluvia incesante en el cielo. El aire frío envolvió su cuerpo y, por primera vez, sintió la agonía que lo había rodeado cuando vio cientos de miles de hombres muertos en el campo de batalla. Esto lo enojó mucho, pero como rey, no podía ahogar esos sentimientos con nadie más. Después de esto, viajaré por el mundo. De lo contrario, temo terminar igual que en mi vida anterior, y ese no es el caso de esta nueva identidad. Después de todo, tengo que cambiar. Pero ahora ellos. Me has hecho enojar y dijo Gilgamesh al sentir que Finian había llegado a su casa. Mi mente se está volviendo sensible. Gilgamesh ya no disfrutaba de muchos de los deseos que alguna vez tuvo en su vida pasada, por lo que una vez que emprenda su viaje, descubrirá cosas nuevas que lo entusiasmarán. Los cadáveres de los asesinos yacían en el barro, esos asesinos que hasta hace poco parecían invencibles ahora estaban todos muertos, sus cuerpos cubiertos de barro y agua, ahora poco más que basura. La casa de Finian es muy modesta en la parte baja de la ciudad de Ars, y se alza tímidamente en el rincón más olvidado de la ciudad. Su estructura de madera está desgastada por los años y erosionada por los elementos, las vidas erosionadas por el paso del tiempo y la humedad. El techo de tejas de arcilla, alguna vez rojizo y vibrante, ahora muestra signos de desgaste y goteras. Sus paredes, alguna vez pintadas con colores vivos, han perdido su brillo y ahora parecen desconchadas y descoloridas. La puerta de entrada, de madera deteriorada, cuelga torcida sobre sus desgastadas bisagras, cumpliendo apenas su función de mantener a raya el exterior. «Hermana, he vuelto». Finian gritó como si lo que acababa de experimentar no tuviera ningún efecto en él. Gilgamesh miró alrededor de las ventanas. Los marcos estaban desgastados y las contraventanas caídas o rotas, dejando entrar libremente los elementos naturales. Dentro de la casa, el escenario es igualmente desolador. Una cama desvencijada, cubierta por una manta andrajosa y descolorida, ocupa gran parte del espacio en un rincón. Sobre la cama, una niña menor de seis años, aproximadamente. Me pregunto dónde estarán sus padres. Bueno, esa pregunta no tiene sentido ahora, Gilgamesh entró a la pequeña casa y se acercó a la hermana menor del niño que le había causado una gran impresión. «¿Es ella tu hermana, Aria?» Finian abrió la bolsa con las medicinas y dijo en tono amistoso. «Sí, ella es mi hermana menor, Aria. Es sólo por ella que sigo luchando por sobrevivir». Aria, una chica delicada de piel pálida, abrió lentamente los ojos y vio el rostro sucio de su hermano. «Finian, te dije que la mejor medicina era tenerte a mi lado. Mira qué sucio estás. Esto se siente extraño», murmuró Gilgamesh para sí mismo mientras movía por la habitación, contemplando qué hacer sin que estos niños lo vieran como un secuestrador que buscaba sirvientes. La niña tenía un inusual color de cabello blanco, por lo que alguna extraña enfermedad relacionada con la magia debió haberla afligido. Al comprender que se trataba de una dolencia mágica, supo que no había ningún medicamento que una niña pudiera obtener y que la ayudara. «Hermano. Hay un chico guapo, pero es extraño», Aria evaluó a Gilgamesh y lo señaló con su dedo tembloroso. «Finian se sorprendió y apartó suavemente la mano de su hermana, luego entrecerró los ojos y susurró. Sospecho que es el príncipe Gilgamesh, pero debido al barro en su cuerpo y la sangre, no estoy seguro. De todos modos, él me salvó la vida y se ofreció a llevarme a casa». En ese momento, Gilgamesh sintió una mezcla de indignación y conmoción por la escena entre hermanos que estaba presenciando. Justo cuando estaba a punto de reprender al niño, de repente sintió que algo no estaba del todo bien en este giro de los acontecimientos. «Niños, les haré una sugerencia que no podrán rechazar. Si logro curar a su hermana, deben pagarme convirtiéndose en parte de mi séquito, para que en el futuro puedan ser grandes asistentes. Ya que son solo, es probable que mueras en el infierno, por lo que sería prudente aceptar». No sabía por qué, pero ese niño inocente llamado Finian era muy peculiar y, para estar seguro, se los llevaría consigo. «¿Estás diciendo la verdad? ¿Puedes salvar a mi hermana y darle buena comida para que pueda crecer y no quedarse pequeña como yo? ¿Qué debemos hacer si te seguimos ahora?» Finian se emocionó mucho al escuchar esta propuesta. «Niño tonto. ¿Crees que miento? ¿Quién diablos te enseñó algo tan tonto? Bueno, no importa. Lo que harás conmigo en el futuro se basará en lo que aprendas». Gilgamesh se llevó la mano derecha a la barbilla y señaló. «Podrían convertirse en caballeros, magos, eruditos, bibliotecarios o lo que deseen. A pesar de que esto podría no beneficiarle mucho en el futuro, se sintió obligado a ayudar a estos niños que estaban solos. Tal como iban las cosas, algún día podrían ser vendidos como esclavos. Entonces, lo mejor era que vinieran con él. De esa manera, finalmente podría regresar y deshacerse de toda la suciedad de su cuerpo». Capítulo 47. Sentido de la vida Simón avanzaba por las calles con un aura aterradora envolviendo su cuerpo, pero mientras avanzaba por las calles, descubrió que había más cadáveres de los que podía contarte un vistazo. Esto significaba que no había hecho bien su trabajo y que aún no estaba preparado para llamarse la mano derecha de Gilgamesh, ni siquiera digno de protegerlo. ¿Cómo podía sentirse orgulloso de ser su mano derecha? Justo cuando estaba a punto de aumentar su velocidad, escuchó una voz tranquila que lo llamaba desde lejos. «¿Te ves bien? Pensé que no podías con esas dos hormigas a las que te enfrentabas». Gilgamesh, sosteniendo a una niña y seguido por un niño, apareció ante su vista. «Mi señor, perdóneme por no poder mantener su tranquilidad y obligarlo a levantar una espada. Estás creciendo poco a poco, Simón. Esto no es gran cosa. Entiendo que tengas tus inseguridades, pero nunca retengas tu espada ante ningún enemigo, incluso si es un dios. Si tus huesos no están rotos y tus músculos no están sangrando, significa que no te esforzaste lo suficiente, así que piensa en eso cuando tengas que defenderme». Gilgamesh entregó a la niña en sus brazos y dijo «No puedo enviarlos a la familia por pliorse para que los entrenen. La niña tiene potencial en la magia y el niño en la espada, pero no pueden separarse hasta que estén en menos diez años, entonces, ¿planeas mantenerlos a tu lado?» Simón no entendía muy bien qué estaba pensando Gilgamesh al respecto. Por lo general, no estaba muy interesado en este tipo de cosas porque le gustaba la tranquilidad, por lo que no entendía del todo el objetivo de traer a estos niños de regreso. «Por el momento sí, pero ahora lo único que quiero es salir de este basurero», dijo Gilgamesh mientras caminaba entre el barro y los charcos debido a la fuerte lluvia. Simón inmediatamente dijo en tono tranquilo. «No se preocupe, mi señor. Un carruaje está en camino y los caballeros se encargarán de los cadáveres. ¿Tiene alguna instrucción especial que quiera dar? Ninguno, regrese con todos los heridos directamente a la mansión donde serán atendidos. Si alguien pregunta sobre mi condición, simplemente dígales que estoy extremadamente enojado debido a este acto feroz cometido en contra de mi perdón», dijo Gilgamesh, quien miró hacia el distancia ya que un carruaje más simple llegó a gran velocidad, mejor de lo esperado dadas las circunstancias. Cuando Gilgamesh subió al carruaje, éste partió inmediatamente hacia la mansión, seguido por los guardias heridos y los nuevos caballeros que habían llegado para controlar la situación, contar las muertes e identificar a los sospechosos. Los ataques a los príncipes se estaban volviendo cada vez más feroces y frecuentes, lo que podría desestabilizar a la gente, por lo que se aumentaría la seguridad sólo para mantener tranquilos a los afectados en este incidente. ¡Qué maldita pérdida de tiempo! Gilgamesh frunció el ceño en secreto, pero tales actividades contra él eran insignificantes porque los asesinos eran tan débiles que podría haberlos matado sin mover un músculo si hubiera querido. Pero era cierto que últimamente se había aburrido. Aunque esta era su nueva vida, todavía era demasiado joven para apreciar todos los sabores que podía obtener en esta vida. A primera vista, este mundo parece muy débil, pero si los dioses existen, las cosas pueden cambiar un poco más adelante. Vivir en esta ciudad me enferde. Al menos debería soportar esto hasta crear mi refugio seguro aquí. La torre mágica, o una torre con el nombre de Uruk, era una construcción simple para mantener alejados a los intrusos y crear un ambiente lleno de lo que actualmente le importaba. Una vez que recupere el amor de las personas que se beneficiaron de su mano, sabrá que las cosas que una vez tuvo están regresando a este mundo. Pero no importa cómo lo mirara, este lugar no era su mundo anterior. Entendía tampoco acerca de este mundo que lo intrigaba y lo cansaba al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que probablemente lo estaba pensando demasiado porque todavía se sentía genuinamente confundido. Revivir podría ser una aventura apasionante para cualquier otro hombre humilde, pero Gilgamesh no era un hombre cualquiera. No se le puede comparar con nadie en este mundo, y su perspectiva al respecto podría verse como una recompensa o una burla de sus logros. Pero murió honorablemente y fue alabado por todos. Había derrotado a los dioses y dejado en hombres y mujeres un sentido de justicia que no implicaba ningún tipo de religión. Sólo había que creer en la espada y en el reino, un reino puro y limpio donde hasta los más pobres tenían un valor incalculable. Realmente dudo hacia dónde dirigir mi camino. Por supuesto, la idea de convertirme en rey está fuera de discusión por ahora. Pero como mi objetivo es un cierto Dios, no puedo darme el lujo de apoderarme de un reino tan débil y frágil. Al pasar por una iglesia, la boca de Gilgamesh se torció con desdén. La religión Milis era la organización religiosa más grande del mundo, fundada por San Milis, y existía en casi todos los continentes donde vivían los humanos. La primera vez que Gilgamesh escuchó hablar de esta religión, inmediatamente la asoció con una religión que adoraba a Itogami como a un dios, pero lo que lo sorprendió fue que no era así en absoluto. Itogami no podía ser Milis por una razón muy sencilla. Milis había actuado en el mundo humano. Sucedió porque ella usó un enorme golpe de espada para derrotar a algún señor demonio. El camino de la espada sagrada era básicamente un camino que seguía el daño de ese golpe. Itogami no podía aparecer personalmente en el mundo humano. Eso es lo que le habían dicho y, basándose en su deducción, Gilgamesh sospechó que este dios no estaba mintiendo. La única forma en que Gilgamesh sospechaba que podía interactuar en el mundo humano era a través de sus mensajeros, apóstoles o elegidos para llevar a cabo su voluntad. Una religión que dividió a sus creyentes, los psicópatas que se aferran a sus creencias de expulsar demonios y exterminarlos por completo. Y luego están aquellos que ven a cualquier raza como igual, algo bastante interesante considerando la guerra entre humanos y demonios. Antes de que se diera cuenta, Gilgamesh ya había llegado a su palacio, y al llegar a la puerta, apareció en su mano una botella con un extraño líquido, la cual le entregó a uno de los sirvientes. Una gota para cada uno de los caballeros heridos. Una vez que hayan sido atendidos, diles que reflexionen sobre la batalla que tuvieron esta tarde, dijo Gilgamesh en un tono frío antes de quitarse la ropa y dirigirse directamente al baño para tomar una ducha. Tus palabras son órdenes, cuarto príncipe, el sirviente se inclinó respetuosamente y rápidamente se dirigió a la enfermería donde estaban los caballeros heridos de la batalla. Gilgamesh Asura, que actualmente tiene diez años, es el cuarto príncipe del reino Asura. Un demonio, muy poderoso, el más joven en recibir el título de rey espada, con habilidades desconocidas, tal vez un mago poderoso, que posee tesoros inimaginables, comanda poderosos caballeros en el reino de la espada sagrada, y se sospecha que tiene a uno de los mayores a su lado como un emperador espada. Es un genio incomparable que podría convertirse en un dios de la espada a la edad de treinta años. Desde muy joven fue considerado el mejor príncipe de todos debido a sus talentos tanto en la magia como en el manejo de la espada, pero su abrumador talento lo hizo humillarse durante cuatro años. Al ser blanco de un intento de asesinato, se dice que mató a más de treinta asesinos en una antigua taberna y luego salió sin un rasguño en el cuerpo. Todos sospechaban que tras la muerte de su madre, entrenó en secreto durante los siguientes cuatro años, y luego de ser molestado de esta manera, mostró un poco los dientes. Pero creyendo que no era suficiente, el cuarto príncipe visitó la sede principal del estilo dios del agua y mató brutalmente a uno de los estudiantes más destacados que estaba a punto de convertirse en un santo de la espada. Ese mismo día, su padre quiso buscar venganza sin importar las consecuencias, pero Gilgamesh lo retó a un duelo a muerte en el coliseo de la ciudad de Ars. Miles de personas presenciaron su batalla, no, se dice que no fue una batalla sino una paliza unilateral por parte de Gilgamesh y apreciada por todos. En ese caso, el cuarto príncipe debería ser un poderoso guerrero de la espada, y desde ese día muchos lo llamaron el hijo de la espada. Hace una semana, se produjo otro intento de asesinato en su contra después de que el cuarto príncipe abandonara la casa de subastas Black Pearls. Se dice que murieron dos reyes de la espada, más de ocho santos de la espada y alrededor de veinticuatro expertos en asesinatos. Esa misma noche, uno de los herederos de una familia noble fue brutalmente asesinado, y toda la familia perdió la mitad de sus riquezas, así como sus reliquias más preciadas, incluidos sus esclavos. Se rumorea que todos estos actos fueron cometidos por un emperador espada, pero son sólo especulaciones. Después de ese día, no se volvió a ver al príncipe Gilgamesh, pero se dice que el poder de su facción está creciendo rápidamente y se está ganando el amor del pueblo a través de sus actos en su nombre. Sin duda, Gilgamesh es la figura más querida y comentada en todo el reino Asura. Gilgamesh, sólo tiene diez años y ya es alguien increíble. Deseo conocerlo algún día. Una chica de cabello escarlata miró su espada de madera con emoción y la agarró con fuerza. Definitivamente iba a conocer a ese cuarto príncipe algún día. Sólo espera, algún día te desafiaré a duelo, dijo la niña mientras apagaba la vela de su habitación y cerraba los ojos. Capítulo 48 La torre de Uruk La torre que lleva el nombre de Uruk se completó y ubicó en una zona menos poblada de la ciudad de Ars, la capital del reino de Asura, donde actualmente residía Gilgamesh. Esta alta torre, la más grande del reino después del Castillo de Plata, era uno de los lugares más concurridos por sus excelentes servicios de combate. En otras palabras, esta hermosa torre albergaba en su interior una simulación de batalla donde los guerreros podían probar su fuerza por una considerable suma de dinero. Había tres niveles, y si el retador moría en la prueba, debía dejar atrás su espada y todas sus pertenencias. Sin embargo, si lograban pasar la prueba por cualquier motivo, recibirían una evaluación exhaustiva de su poder y podrían aceptar trabajos especiales ofrecidos por la torre de Uruk, que tenía recompensas que muchos codiciaban. Pero lo que todos esperaban algún día era convertirse en miembro de las fuerzas de Uruk porque esto les aseguraba un poder inimaginable. Se decía que aquellos que se convirtieran en miembros pronto se convertirían en Sword Sains, y mientras uno tuviera talento, podría aspirar a convertirse en Sword Kings. Era cierto que una vez que pertenecías a Uruk, la traición se consideraba una sentencia de muerte y nadie había escapado a ese destino. Pero no todos los miembros de Uruk se convirtieron en guerreros. Algunos eran trabajadores honestos, y mientras fueran miembros de la torre, nadie podía tocarlos porque desencadenaría un castigo que nadie quería recibir. La preocupación fue creciendo a medida que pasaban los días porque las principales empresas comerciales estaban perdiendo no sólo autoridad sino también una parte importante de sus ingresos en los últimos días. Si esto continuaba, podrían perder todo el poder que habían ganado dentro de la capital en uno o dos años. Pero lo que más les molestó fue que nadie conocía al dueño de Uruk. Muchos dijeron que era la familia por Pleorse, que recientemente había obtenido un aumento de poder e ingresos, lo que provocó que su negocio creciera rápida e inesperadamente dentro de Ars. Con las facciones temiéndose de antemano, alguien definitivamente resultará herido, y ahí es cuando atacamos. Nunca pensé que el rey de este reino sería tan inepto, permitiendo que su pueblo cayera en tal agonía justo delante de sus narices. Después de que yo tenía los medios para defenderse, sus movimientos contra mí se detuvieron. Al contemplar la puesta de sol desde lo alto de la torre de Uruk en Ars, Gilgamesh había aprendido muchas cosas a medida que su influencia crecía rápida y constantemente dentro del reino. Ya sea gobernando desde un trono o mediante el comercio, siempre hay reglas que deben seguirse pase lo que pase. Ningún poder, por fuerte que sea, debería olvidar a las personas que forman un reino. Todos, incluso los que roban, mantienen el mundo en funcionamiento. Para Gilgamesh, un reino está gobernado por el poder, considerando quién lo gobierna. Estas son normas para hombres y deben ser respetadas. Si un reino es fuerte, entonces no es un rey sino un inepto sentado en un trono impotente. Si un hombre es fuerte, podría convertirse en emperador de un vasto territorio. Sin embargo, este reino, que era considerado el más fuerte de todos, estaba siendo gobernado por un hombre débil y temeroso como Gilgamesh había observado desde que llegó aquí. Aunque sus victorias fueron admirables porque fue un rey que logró aprovechar su territorio devastado y gobernar más de la mitad de la parte occidental del continente central. Aún así, debería haberlo tomado todo y convertirse en emperador. Y si no hizo esto fue porque era débil. Incluso después de que Gilgamesh hubiera recibido varios intentos de asesinato, todo lo que hizo el rey fue enviar guardias más poderosos y una carta felicitándolo por todo lo que había logrado hasta ahora. Fue por este mismo motivo de desinterés que su primer ministro había intentado asesinar a su hijo, de hecho, lo logró, y fue en ese momento que Gilgamesh tomó el control. Pero estas eran sólo observaciones, cosas que le parecían curiosas por algunos factores que había considerado para el futuro. Escucha con atención, Alastor. Si yo fuera el rey de este reino, lo primero que haría es una purga de poder. Después de eso, planearía una reestructuración de los muros que nos rodean y ciertas leyes idiotas que gobiernan este lugar. Una vez estabilizó el reino, lo que haría es tomar por la fuerza el control de todo el continente central y luego reformar el reino. Alastor, que escuchó las palabras de Gilgamesh, vio en él una sombra dorada, una espalda que nunca podría superar y un hombre que podría convertirse en el gobernante de todo el continente central. La disminución de las fuerzas del pueblo es algo que debe igualarse con sus gobernantes. Hay que erradicar la esclavitud y hay que tener en cuenta a los descendientes que serán los baluartes de la fuerza humana en el futuro. Durante la guerra entre humanos y demonios, se perdieron millones de vidas, pero no hubo ningún bando ganador porque las dos razas viven e incluso son consideradas por alguna parte de la religión humana como iguales a los humanos. Es curioso, pero Gilgamesh no interferiría en esa decisión. Parecía que muchos no aprendieron de la guerra, y después de unos años, seguían igual de descuidados, indisciplinados, y esos nobles creyéndose la cúspide del reino Asura cuando no habían hecho nada para mejorar la vida de su gente. «Creo que podría ser un punto de inflexión para todos los humanos, alguien que pueda fusionarse con la gente y comprender lo que hay en sus corazones», dijo Alastor con voz profunda y tranquila. «¿Cuál ha sido la respuesta de las familias a quienes pedís mi mano?», preguntó Gilgamesh con las manos a la espalda, contemplando el sol poniéndose detrás de las montañas. «La familia Black Crow aceptó tu invitación, los Harrington aún no han respondido y la familia Ivanov dijo que vendrían. Esa ya es una consideración importante, considerando que no se involucran en política como los demás, así que esta sería tu victoria». Dentro de sus guardias reales, Gilgamesh, con el apoyo de sus principales sirvientes, comenzó a reformar agresivamente su entrenamiento después de que le juraron lealtad y aceptaron una espada sin igual en este mundo. Comenzó con ellos, dándoles lecciones sobre liderazgo, batallas grupales, estrategias y la crueldad que se debe desatar contra el enemigo. Después de las evaluaciones iniciales, estos caballeros reales se convirtieron en capitanes que comenzaron a entrenar guerreros que comenzaron a seguirlo sin importar lo que les deparara el futuro, con la única esperanza de volverse más fuertes. Para preparar un grupo de caballeros reales con potencial y uno escondido en las sombras, se podría decir que Gilgamesh manejó personalmente la cadena de mando. Quienes serían comandantes y capitanes los decidía él. Sus intenciones eran crear un grupo de poder central dentro de Ars que trabajara en Uruk y en sus respectivos negocios que había ido abriendo con el tiempo. Dividió sus fuerzas en cuatro partes muy importantes. La primera división estaba dirigida por Alastor, incluidos los caballeros reales no afiliados que eran capitanes e instructores. También valoró la tranquilidad de Alastor y su frialdad a la hora de tomar decisiones que mejoraran la posición de todos. Los nuevos reclutas que fueron aceptados recientemente fueron clasificados por el Aine y entrenados por ella hasta que fueron dignos de trasladarse a la parte central. Ella era responsable de identificar a aquellos con potencial en magia, manejo de la espada, finanzas, comercio, intermediarios o sirvientes. Gilgamesh tenía sus razones para elegir a el Aine. Tenía buen ojo para gestionar las finanzas y juzgar a las personas, por lo que sus decisiones serían asertivas para encontrar talentos que mejoraran el estatus de la empresa Uruk. En cuanto a los verdaderos caballeros que se unieron a su guardia real, todos estaban dirigidos por Simón. Este fue un grupo seleccionado personalmente por Gilgamesh. Fueron entrenados diabólicamente por él y nadie más tenía derecho a ordenarlos. Finalmente, la última parte fueron los que aún no se habían sumado a sus filas. Todos estaban siendo entrenados para aspirar a algunos de los puestos y ser entrenados bajo el mando de algunos miembros del alto mando. Serían en el futuro la próxima forma de crecimiento del poder de Gilgamesh. Serían sus alas que crecerían en todas las regiones del reino Asura. Todos habían sido entrenados con los métodos especiales creados por Gilgamesh, que inmediatamente aumentaron la fuerza física de todos los guerreros, y su dominio de la espada dio varios saltos aterradores. Capítulo 49. El misterio del poder frente a 500 personas de pie junto a un enorme tambor de metal lleno de sangre de bestias desconocidas y sustancias que nadie reconocía, pero con mucha anticipación por entrar en él. Esta era la etapa final del entrenamiento para los recién llegados, y lo que estaban a punto de hacerse llamaba fortalecimiento a través de un ritual de sangre. La sangre dentro de los tambores de metal fortalecería sus huesos y músculos, limpiaría sus cuerpos, mejoraría sus sentidos y aumentaría su aura de batalla a niveles que nunca antes hubieran soñado alcanzar. Se rumoreaba que si tenían suerte y su talento era bueno, podrían convertirse en un santo de la espada o incluso en un rey. Pero también existía la posibilidad de alcanzar el reino de un emperador de espada, algo que solo conocían los miembros de Uruk. Este era un método de Gilgamesh, quien lo había hecho una vez con la sangre de bestias divinas. Tal vez un dragón funcionaría, pero llevar toda esa sangre en perfectas condiciones era muy costoso, y lo que era más complicado era que consumía mucho tiempo. Por lo tanto, optaron por comprar sangre de diferentes bestias, y estas solicitudes fueron aceptadas por los aventureros de las zonas rurales del reino Asura. Así que hoy, cuando estaban a punto de graduarse después de un mes de entrenamiento intensivo, todos entendieron que sus métodos de entrenamiento estaban prohibidos y eran exclusivos de la torre Uruk. Ahora, finalmente conocerían a su señor, dueño de la torre Uruk y considerado un ser increíblemente poderoso. Cuando llegó el momento, Gilgamesh apareció ante ellos y todos se quedaron paralizados. Nunca habían pensado que el cuarto príncipe había estado detrás de todo esto, pero al mismo tiempo se alegraban, porque estaban siguiendo a alguien considerado el hijo de la espada. Muchos de ustedes saben lo que tienen a su lado, pero para aquellos que todavía tienen dudas, se los diré claramente, Gilgamesh caminó frente a estas 500 personas y dijo. Este es un ritual de sangre. No tiene nada que ver con magia sino todo lo que tenga que ver con vuestros cuerpos, ya que sufriréis una transformación donde vuestro cuerpo será potenciado mientras observáis la vitalidad de la sangre y los objetos preciosos contenidos en este líquido. No lo olvides, cuanto más tiempo permanezcas dentro de esta preciosa sustancia, más fuerte te volverás. Si logras aguantar hasta que todos los efectos sean absorbidos por tu cuerpo, incluso podrías convertirte al menos en un ser considerado un rey espada. Todos escucharon las palabras de Gilgamesh con una gran sonrisa en sus rostros. No podían esperar a sumergir sus cuerpos en ese inmenso tormento para ganar mucho más poder. Como todos ustedes son guerreros valientes, los acompañaré en esta prueba y espero que no pierdan ante un niño, dijo Gilgamesh en broma, provocando una carcajada. Cuando estés listo, sumerge completamente tu cuerpo en la sangre repugnante y acepta el poder en tus cuerpos. Dijo Gilgamesh mientras se quitaba la parte superior de la ropa y se sumergía en la sangre. Desde que se abrieron las tapas de los tambores de metal, los hilos de fragancias medicinales flotaron desde el líquido hacia los alrededores. Esta fragancia, como el alcohol y el olor a sangre, fue suficiente para hacerles saber que el componente ate líquido era extremadamente valioso. Para este ritual de sangre, el método principal era hervir. Las medicinas especiales que Gilgamesh enumeró fueron únicas en el proceso. Las plantas mágicas que sólo tenía en su tesoro eran algo que sólo él podía hacer con una tasa de éxito del 100%, así que mientras fueran sus guerreros los que usaran este método, no le importaba. Había diferentes sistemas que había creado para la preparación de este ritual de sangre. Sangre de bestias poderosas, medicinas nutritivas, piedras mágicas y la condición para la transformación. Te dejo el resto a ti, el line. Comenzaré, dijo Gilgamesh antes de entrar al tambor de metal. Cuando todos entraron a los tambores, la sangre empezó a hervir y este malestar rápidamente se convirtió en dolor. Sentían como si los tambores de metal estuvieran envueltos en ondas de llamas que alimentaban la ebullición del líquido en el que estaban sumergidos. Finalmente, después de un minuto dentro del líquido, comenzó a emitir una fragancia única. Esta fragancia era un olor que no olía del todo mal, como a caramelo sin azúcar. Primero, son las venas, los músculos y los tejidos del cuerpo, luego, los órganos y el aura de batalla pasan por una limpieza única. En ese momento, se escuchó un poderoso estallido en cada uno de los tambores de metal, y el aura de batalla rodeó los cuerpos de aquellos que estaban sufriendo la transformación. Cada uno de los que soportaron esta metamorfosis apretó los dientes con fuerza, evitando emitir gritos de dolor. La esencia de la sangre se dividía en varios factores, pero todo se volvería uno cuando la mezcla fuera perfecta para el cuerpo humano. Estos rituales de sangre eran comunes en los ejércitos de Gilgamesh. Por eso pudieron hacer frente a los cánticos de los dioses de aquel entonces. Como cuando se moldea el cristal, se purifica el oro de impurezas y se prepara delicadamente el vino, todos estos factores eran similares a la hora de refinar el cuerpo de un guerrero. Todas esas heridas y castigos infligidos a los músculos regresarían como si un lobo mordiera cada parte del cuerpo de quienes estaban dentro del tambor de metal. Al final, el líquido comenzó a fusionarse con los cuerpos de todos aquellos que recibían este poder. Dentro de ese líquido, emitía una poderosa aura de todo tipo. El Aine, que estaba a un lado, dijo. El mejor puntaje fue 30 minutos, el mínimo fue 28. Todos están dispuestos a morir después de saber que podrían convertirse en un rey espada, pero no todos están dispuestos a soportar el dolor hasta el final. Obtener ese poder. Este método es un atajo, pero recibirán el dolor de un golpe en sus cuerpos. Eso parece increíblemente doloroso. ¿Se hará también con el grupo de mujeres que están siendo capacitadas? Una chica que estaba detrás de el Aine se estremeció un poco. Fue una suerte que la hubieran elegido para el comercio. No morirán, es bueno para sus cuerpos y, además, la fuerza que pueden ganar no tiene comparación entre los de afuera. Para ser honesta, yo también lo haría si fuera débil, el Aine estaba asombrada por este grupo. Parecía que todos aceptaban plenamente los efectos del ritual de sangre. Parece que hoy nacerán muchos reyes espada para servir a Uruk. Esto es increíble. Capítulo 50. La reunión de las tres casas dentro del tambor de metal, incluso la cabeza de Gilgamesh estaba sumergida en el líquido rojo. Sus músculos y poros de su cuerpo estaban muy relajados. Este tipo de ritual de sangre débil no le traería muchos beneficios, pero podría poner su cuerpo en mejores condiciones y, a simple vista, no habría otro cuerpo que pudiera igualar el suyo. En ese momento, sonidos atronadores resonaron dentro del cuerpo de Gilgamesh. El ritual de la sangre impregnó todo su cuerpo y la esencia de la fuerza hizo que se relajara por completo. Todos sus pensamientos quedaron momentáneamente silenciados y sintió como si corrientes eléctricas recorrieran cada parte de su cuerpo. Esta fue una sensación agradable. A él no le generaría dolor, más bien un masaje. Si lo estaba haciendo ahora, era para que aquellos que tuvieran esta oportunidad de mejorar su fuerza se esforzaran al máximo. Pero para otros, todo el proceso de este ritual de sangre sería muy doloroso. No sólo tuvieron que soportar la reconstrucción de sus cuerpos sino también el aplastamiento de sus músculos. A pesar del arduo y doloroso proceso, todos gritaron por el intenso dolor que no podían soportar. Nadie sabía cuando había terminado el ritual, pero cuando el dolor disminuyó, todos habían absorbido completamente el poder y ahora eran hombres completamente nuevos. Todos habían aumentado sus características generales. Eran mucho más poderosos y sus talentos posiblemente mejorarían después de esto. Cuando todos se recuperaron, varias sirvientas se acercaron con mantas negras para que se limpiaran y todos se miraron confundidos. Felicidades, todos ustedes han absorbido en sus cuerpos el poder que este ritual les ha dado. En este momento, el príncipe Gilgamesh se fue porque tenía una reunión urgente, pero estoy seguro de que no importa lo que piensen, ustedes son una fuente. De orgullo para él, el Aine dio un paso adelante y miró a todos con una expresión de satisfacción. Quizás no lo sabían, pero se estimaba que ese líquido, aunque no tenía precio, valía más de 10 millones de monedas de oro asura. A lo largo de la mañana, Gilgamesh, que ya se había cambiado, se dirigió hacia la sala de reuniones donde esperaban su presencia a los jefes de las principales familias que había convocado. Pero antes de eso, Gilgamesh se dirigió a Finian y le dijo. Blandés una espada muy pesada para tu cuerpo, por lo que debes aumentar tu masa muscular mediante un entrenamiento especial. Finian asintió sin decirle una palabra. Había jurado lealtad a Gilgamesh después de haberlo salvado a él y a su hermana menor, Aria, que ahora estaba aprendiendo magia. Su talento para la espada era excelente, tanto es así que incluso los instructores que le enseñaban quedaron sorprendidos por su rápido progreso. «Debes saber que tengo expectativas muy altas de ti, pero no debes forzar a tu cuerpo a hacer algo a lo que aún no está acostumbrado», dijo Gilgamesh mientras tomaba un sorbo de una taza de té. Finian miró a Gilgamesh como si estuviera mirando a su dios. No podía borrar de sus recuerdos la escena de él luchando contra esos asesinos como si estuviera jugando, algo que nunca hubiera imaginado de alguien tres años mayor que él. Finian no entendía cómo Gilgamesh era tan fuerte. ¿Qué planea la familia Black Crow al aparecer en un lugar tan extravagante? No me digas que has olvidado lo que se siente estar en una ciudad después de todos esos años viviendo con los cuervos. Una voz extravagante rompió el silencio de una habitación con dos hombres mayores en su interior, este hombre vestía un hermoso traje rojo y una rosa roja en sus labios. «Pero mira quién está aquí», viejo Alarion. «Pensé que tu familia Arrington había terminado su historia después de ir a una granja para proteger un pueblo que ni siquiera las moscas tocan», respondió con indiferencia uno de los ancianos sentados en la habitación. En respuesta a esto, Alarion Arrington, el líder de la familia Arrington, dijo con firmeza. «Tu familia Ivanov, que vive para proteger una frontera que nunca será violada, es extremadamente agotadora. Me imagino que todas las noches has fantaseado con el comienzo de otra guerra solo para que su apellido pueda resonar nuevamente en todo el continente central. Bueno, ¿qué diablos están haciendo ustedes dos aquí si ambos odian la maldita política?» «Caspian Black Crow, finalmente hablas. Pensé que los cuervos te habían comido la lengua. «Siempre es un placer volver a verte, viejo Ivanov. Los cuervos siempre están mirando», dijo Caspian Black Crow mientras se inclinaba, pensando. «Maldita bolsa de huesos, si sigues hablando, te cortaré el cuello y lo alimentaré. A los cuervos, convertiré tu cuerpo en carne molida para alimentar a los perros de caza que esperan ansiosamente afuera, y usaré tu espada para cavar tu propia tumba». Con estos pensamientos retorcidos, Caspian Black Crow sonrió amablemente frente a estos dos ancianos reconocidos. Para la gente de afuera, eran sólo tres jefes de sus respectivas familias de caballeros, pero por dentro había una gran historia que contar. Mucho antes de que los tres se convirtieran en sucesores de sus respectivas familias, trabajaron juntos como amigos en un grupo de aventureros y eran conocidos como los tres maníacos de la espada. El cuervo tuerto, Caspian Black Crow, parecía el más amable por fuera pero el más oscuro por dentro. Su vida giraba en torno a espadas delgadas y penetrantes, que según él servían para perforar los corazones de sus enemigos. El más tranquilo era Lariona Rington, quien desde pequeño había soñado con vivir en un lugar pacífico lejos de guerras y batallas con monstruos. Fue después de haber expulsado a un grupo de rebeldes que el rey le concedió ese privilegio mientras cuidaba de una de las aldeas agrícolas más grandes. Por último, estaba Hax Ivanov, un amante de las guerras a gran escala que acabó retirado en la frontera donde ni siquiera los perros luchaban contra los gatos, lo cual era bastante lamentable si le preguntabas. Todos habían recibido una carta enviada por el cuarto príncipe invitándolos a ser parte de un futuro brillante, algo que estaba a punto de sacudir a todo el reino. Pero no vinieron por intereses políticos. Vinieron porque querían saber cómo un niño podía convertirse en rey espada y descubrir de dónde venía el poder que lo protegía. Buenas tardes señores. Debo agradecerles por su honorable visita. Veo que ya se saludaron, así que vayamos al primero, Gilgamesh había llegado en el momento perfecto. De lo contrario, estos tres viejos maníacos habrían empezado a pelear con sus propios puños. Capítulo 51. Una decisión tres personas mayores estaban sentadas en una cómoda habitación dentro de una sala de reuniones. Todos miraron al joven príncipe que tenía delante, quien, a primera vista, no parecía particularmente notable. Sin embargo, el hecho de que tuviera la audacia de reunirse con ellos ya era algo digno de admirar. Gilgamesh miró a estos ancianos sentados a su lado y se tomó un momento para evaluar la situación. Los ojos peligrosos de estos hombres lo miraron fijamente, sus cejas transmitían suavidad y fuerza. Los cuerpos de estos ancianos exudaban un aura natural de frialdad y aspereza de asesino. En el brillo de los ojos de estos ancianos había una cierta chispa de anticipación y otras de tranquilidad. Al parecer, ninguno de ellos lo había subestimado, lo que sólo aumentó el respeto de Gilgamesh por estos hombres. Puedo asumir que ninguno de ustedes filtrará la información que adquieran en este lugar. Hacer tal pregunta podría ser irrespetuoso para todos ustedes. Por lo tanto, quiero saber una cosa. ¿Qué piensan del reino Asura? Al plantear esta pregunta, Gilgamesh fue sutil con sus palabras, dejando varias oportunidades para recopilar más información sobre los pensamientos de estos ancianos. Esta es una pregunta rara e inesperada, incluso si considerara que no sería como las demás, aún así me sorprendió, príncipe Gilgamesh. El primero en hablar fue Caspian Black Crow, quien continuó. Por supuesto, admiro este reino y estaría dispuesto a morir por él. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? Estoy de acuerdo con la pregunta del viejo cuervo. ¿Cuál es el punto de esta pregunta? Alarion Arrington, que era el menos sensible al asunto, pensó que al príncipe Gilgamesh le costaba expresarse. Sin embargo, Hax Ivanov, siendo un veterano de guerra, poseía mayor experiencia y observación que los tontos ancianos presentes en esta reunión. Entendió el significado subyacente a esta pregunta pero decidió no interferir por ahora. Quiero profundizar más en lo que piensas de este reino y cuáles son tus mayores decepciones. ¿Qué tal si empiezo? La mayoría de los nobles de este reino deberían desaparecer. No sólo el primer ministro era un cerdo, sino que resulta que mi padre tiene miedo de empuñar una espada. Gilgamesh sonrió ampliamente a estos ancianos y dijo. Han intentado tomar mi cabeza en múltiples ocasiones pero nunca lo han logrado. Así que, como castigo, planeo algo verdaderamente sublime para el futuro de este reino. Para eso, necesito familias de gran caballeros que sobresalen en aspectos con los que puedo identificarme. Por eso me comuniqué contigo. El viejo Haxibanoff abrió mucho los ojos pero permaneció en silencio. Sus manos temblaron levemente al escuchar las palabras de Gilgamesh, e inmediatamente pensó. ¿Eh? Pensé que directamente nos pediría unirnos a su facción para convertirnos en rey. Nunca imaginé que presentaría asuntos tan complejos y delicados ante tres ancianos. ¿Entiendes el significado de las palabras que estás diciendo? Cuarto príncipe, entiendo que tal vez no sepas quién te está atacando y que estés desesperado, pero pronunciar estas palabras no nos infunde confianza para seguir discutiendo este asunto. Alariona Rington frunció el ceño y se puso de pie con expresión fría. Al escuchar las palabras de Gilgamesh, se dieron cuenta de que si esta información se hacía pública, podrían ser ejecutados por alta traición. Ni siquiera sus familias de caballeros pudieron escapar de las consecuencias de hablar con alguien que aún no comprendía los peligros de la política. Ja ja ja, estoy de acuerdo con esas palabras, príncipe Gilgamesh. Hay muchas familias que han sido consumidas por la complacencia del reino, sin hacer nada más que fornicar y beber hasta que sus riñones funcionan mal. Dime, ¿qué quieres de nosotros? Hax Ivanov se rió, sintiendo el aura sutil que rodeaba a Gilgamesh y las docenas de ojos posiblemente observando desde decenas de metros de distancia. Viejo Ivanov. ¿Te has vuelto completamente loco? Caspian Black Crow estalló al ver la ingenuidad del anciano a su lado. Necesito que nuevas familias de caballeros me juren lealtad en regiones que actualmente están bajo el control de otras familias nobles. Juren por mi nombre que si alguna vez me atacan de nuevo, destrozaré todas sus ilusiones lentamente. Por eso pregunto, ¿quieres? ¿Serán los próximos nobles en servir a un emperador respetado? En ese momento, una aura dorada envolvió a Gilgamesh, haciendo que los alrededores sintieran una temperatura que no cualquiera podría soportar. Esto hizo que los ancianos, que eran expertos curtidos en la batalla capaces de igualar a un rey espada, se sintieran pequeños. ¿Qué tipo de aura de batalla es esa? Caspian Black Crow gruñó con el ceño fruncido, todavía impactado por las palabras que había escuchado de este joven príncipe. Haxibanoff ignoró eso y en su lugar hizo una pregunta más directa. Príncipe Gilgamesh, cuando dices que quieres ser emperador, ¿estás diciendo que gobernarás todo el continente central? ¿Qué? Alariona Rington resistió el aura de Gilgamesh y dijo. Nadie ha considerado eso. Incluso el rey actual, que luchó con uñas y dientes para gobernar poco menos de la mitad del continente central, y eso todavía es discutible debido a los espacios. Se sabe que el continente central anteriormente era parte de una masa de tierra más grande conocida como el Gran Continente, que también incluía el continente demonio. Este gigantesco continente, sin embargo, se dividió en los actuales continentes central y demoníaco al final de la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio debido a una calamidad de maná causada por una entidad desconocida. Después de que terminó la guerra, el continente central y el continente demonio se reformaron, con el más Ringus en el medio. La mitad occidental del Gran Continente estaba predominantemente poblada por humanos y, naturalmente, después de la división, el continente central tenía una población mayoritariamente humana. No hay necesidad de alarmarse. Por supuesto, eso fue sólo un pensamiento pasajero, pero no se descarta reformar completamente este reino si decido convertirme en un futuro emperador de todo el continente central. Gilgamesh agitó su mano con desdén ante los alarmados ancianos que tenía delante, aunque el más emocionado de ellos fue Haxibanov. Los ojos de Gilgamesh brillaron con un toque de amargura mientras continuaba. «Puedes creer que hablo sin fundamento, pero te daré una cuenta actual de mi facción para fundamentar mis palabras. Alastor, por favor entra». «Sí, mi señor». En un abrir y cerrar de ojos, Alastor apareció al lado de Gilgamesh, exudando un aura tranquila pero una presión indescriptiblemente aterradora. Gilgamesh sonrió y dijo, «Haga una evaluación honesta de nuestras fuerzas actuales». Alastor se inclinó levemente y dijo, «Según los cálculos de esta semana, nuestra facción cuenta con más de trescientos reyes espada, cinco emperadores espada y más de mil guerreros en el reino de la espada sagrada. Se estima que para finales de este año, nuestras fuerzas aumentará en un cuatrocientos por ciento». «Imposible». Exclamó Alarion Arrington con voz ahogada. «Esto era simplemente imposible de comprender. Un príncipe de diez años no podría comandar tales fuerzas, o ya se habría convertido en rey si así lo hubiera deseado». Con una leve sonrisa, Alastor le preguntó al anciano que hablaba, «¿Estás cuestionando la palabra de mi señor?». En ese momento, un aura de batalla sofocante estalló, causando que incluso los ancianos que habían experimentado miles de batallas sintieran miedo. Sin duda se enfrentaban a un emperador espada muy poderoso. Hax Ivanov miró a Gilgamesh a los ojos y dijo en tono frío, «Si el cuarto príncipe puede mostrarme la cima del poder y hacer que mi familia sea tan impresionante como las personas bajo tu mando, tienes todo el apoyo de la familia Arrington. ¿Te has vuelto senil con la edad, viejo Ivanov?». Caspian Black Crow replicó en un tono antinatural. «Si prometes mejorar el estado del reino antes de tomar cualquier otra decisión, yo, Alarion Arrington, estaré dispuesto a apoyarte». También cedió Alarion, dejando a Caspian sin salida. «Viejos tontos, los mataré si vamos por un camino sin salida». Dijo Caspian mientras inclinaba la cabeza de mala gana ante Gilgamesh. «Muy bien, entonces demostraré con acciones que mis palabras son genuinas. Primero, acepten estas espadas, cada uno de ustedes, y serán testigos de un reino asura más fuerte y más limpio que los cielos». Los ojos de Gilgamesh brillaron cuando estos ancianos formaron un juramento vinculante. Era natural. Todos se sintieron atraídos por sus palabras y acciones seguras, y nadie podía negarse a aceptarlo como su señor después de haber demostrado una fracción de su poder. Sólo con esto, había logrado reunir una facción más poderosa que sus hermanos, que contaban con el apoyo de las principales familias nobles del reino. Capítulo 52. Mirando hacia el futuro al caer la noche, Gilgamesh estaba en lo alto de la torre de Uruk, contemplando la ciudad de Ars mientras brillaba débilmente debajo. La idea de convertirse en rey había surgido casi de la noche a la mañana, impulsada por la ira. Quería castigar a todos aquellos que creían poder imaginarse por encima de él. Por supuesto, él no sería quien perturbaría la paz entre los reinos, y su mención de conquistar el continente central fue simplemente para darles a sus sirvientes una idea del alcance de su poder si se esforzaba un poco. Además, ser rey era algo que potencialmente podría suceder, y podría usar a su hermana, Ariel, para ser la voz del liderazgo en el reino. Quizás ella podría desempeñar ese papel, mientras que Gilgamesh sólo servía cuando surgían problemas, como ser un gobernante sereno. No quería esforzarse demasiado porque anhelaba una vida diferente, pero incluso eso sería suficiente para hacer que el reino de Asura fuera invencible. Podría crear mi propia región desde cero, una ciudad construida con los más altos estándares de seguridad y avance. Algo en lo que podría poner esfuerzo y un lugar seguro para proteger a mis seres queridos. Si ese fuera el caso, Ars se convertiría en simplemente otro región, y esta nueva ciudad sería la capital de este reino cuando yo sea rey una vez más. Mirándolo de cualquier manera, su grandeza sólo podía crecer, incluso sin querer, como rey en su nueva vida. Si le preguntaras, ser hijo de un conde podría ser incluso más tranquilo que ser un cuarto príncipe con posibilidades de convertirse en rey. ¿Alguien como yo podría haber vivido pacíficamente en una montaña? Gilgamesh supuso que la respuesta sería no, todo porque había desafiado al dios humano, Itogami, y era posible que en el futuro recibiera visitas no deseadas de sus apóstoles. Pero si ese idiota dios humano ni siquiera podía matar a un dragón, significaba que sus posibilidades de crear rivales fuertes para él eran muy escasas. Aún así, ser capaz de construir una ciudad en la que recibir y que pudiera protegerse de cualquier tipo de ataque garantizaría que cualquiera que viviera cerca de él no se viera afectado por esos ataques. Si Gilgamesh quería desempeñar el papel de un buen rey y eliminar poco a poco las posibilidades de sus hermanos, primero tenía que lidiar con la facción del primer príncipe, Gravei. Para desestabilizar a la única familia que apoyaba a Gravei, había ordenado personalmente una investigación sobre la familia Boreas-Greirat. Bajo la corona del reino de Asura, la región de Fitoa estaba gobernada por la familia Boreas-Greirat, ubicada en la parte noreste del reino de Asura. Esta era una vasta zona agrícola en las fronteras del reino. Las tierras de la región de Fitoa eran en su mayoría rurales con muchos bosques, pero lo que más importaba era quién lideraba esta región y la historia de esa rama de la familia. Filip Boreas-Greirat, que dirigía la región de Fitoa, era hijo de Sauros, quien actualmente era el jefe de la familia Boreas-Greirat. Sin embargo, lo crucial en este momento fue el liderazgo de Felipe en la región de Fitoa. En la información que le había llegado después de interesarse en desmantelar las facciones que lo habían atacado, Gilgamesh descubrió que Filip Boreas-Greirat, después de perder ante su hermano en la lucha por el poder para suceder a la familia Boreas-Greirat, podría ser astuto y ambicioso. Esto hizo que todos los hilos de su plan se unieran. Si este hombre fuera inteligente, jugaría de su lado con la propuesta que le haría Gilgamesh. Había dos posibilidades. Aceptaría o desconfiaría y se negaría. Pero si aceptaba, Gilgamesh había preparado dos propuestas muy interesantes. Una de ellas sería eliminar a su hermano y abrirle un camino directo para volver a ser cabeza de familia. En el hipotético caso de que se negara, Gilgamesh le ofrecería algo muy tentador. El matrimonio oficial entre él y la única hija de Fitoa. Como sus herederos varones pertenecían a la familia principal, su única hija, que debería ser un año menor que él, podría convertirse felizmente en su futura primera esposa. Solo con esto, destruiría la rama principal de la familia Boreas-Greirat, que anteriormente se había aliado con Darius Silvaganius en la facción que apoyaba al primer príncipe, Gravel. Con solo eso, no tendría que destruir por completo a esa noble familia. Prácticamente se unirían a su facción. Si hago eso, tendría una de las cuatro regiones bajo mi mando, Gilgamesh sonrió mientras delineaba su plan, con la intención de llevarlo a cabo inmediatamente después de salir de la capital. Solo espero que la hija de Philip sea alguien con potencial para ser mi esposa. No la aceptaría si no tiene un carácter especial que me emocione un poco. Bueno, al menos había oído que la hija de la familia Boreas-Greirat era guapa y parecía estar interesada en las espadas, algo fuera de los estándares de la nobleza, lo que alivió enormemente a Gilgamesh al considerar esta agresiva decisión. Capítulo 53. Los magos por favor, no nos mates. Las súplicas de un hombre resonaron con fuerza en los pasillos oscuros. A su alrededor, además de sangre, había partes de cadáveres que habían sido partidos por la mitad, con sus rostros llenos de horror. El olor a humedad y metal impregnaba cada rincón de este lugar, pero ahora solo quedaba el olor a sangre después de haber sido atacado por hombres vestidos de negro, empuñando enormes espadas. Te advertimos que vendieras todos tus esclavos a la organización de los tres cuervos. Si no puedes cumplir con esos requisitos, debes pagar por ello. Uno de los hombres apuntó con su espada al hombre que no podía dejar de suplicar. Lo siento. Verás, esos malditos nobles me amenazaron, y todo lo que puedo hacer en respuesta es suplicar, solo vendía una chica. No es gran cosa. Prometo que de ahora en adelante, todos los esclavos que vengan a este lugar os serán entregados según lo prometido. El hombre detrás de la máscara que estaba masacrando a los traficantes de esclavos en este lugar era Simón. Había recibido un informe de que los novatos habían presenciado la venta de un esclavo a un joven miembro de la familia Notos Greirat. Según las órdenes de Gilgamesh, estos traficantes de esclavos debían pagar con sus vidas. Habían ido consolidando a los traficantes de esclavos de la ciudad de Arce implementando nuevas reformas en la ciudad. Estas reformas incluyeron la creación de escuelas educativas y torres mágicas para aquellos con talento en la magia y interés en futuras investigaciones. Durante la compra y venta de esclavos, nadie conocía los talentos de las personas vendidas, por lo que pocos se daban cuenta de que había genios entre los esclavos. Una de ellas era Tristina, la hija de la familia por Pleorce. Ella era increíblemente hábil con la espada, como le había informado a Lastor. En poco tiempo, ella se convertiría en un rey espada en la técnica del estilo Dios del agua. «Por favor, no me mates», suplicó el traficante de esclavos con lágrimas en los ojos. Simón sonrió fríamente, levantó su espada y dijo «No tengo órdenes de matarte. Esto es sólo una advertencia por tu falta de respeto. Deberías haber pensado que no nos daríamos cuenta de que vendiste un esclavo por debajo de nuestro acuerdo. Pero está bien. Supongo que no fuimos lo suficientemente claros sobre las consecuencias de ofender al cuervo de tres ojos, así que como castigo, tendrás que pagar con la mano. No, por favor, fuiste muy claro cuando tomaste el control de los criminales. Por favor no tomes mi mano, la necesito». El hombre siguió inclinándose y tratando de lamer las botas de Simón. Al ver este acto repugnante, la expresión de Simón se volvió más fría y dijo «Seguiremos con el buen trabajo. Me llevaré a todos los esclavos de este lugar y esperamos que nos sigan vendiendo a todos los que lleguen. Por supuesto, me quedaré con tu mano izquierda». «No, espera». Al escuchar estas palabras, el traficante de esclavos entró en pánico, sin saber qué hacer para evitar lo que estaba a punto de sucederle. Lo único que le quedaba era suplicar vergonzosamente, pero parecía que eso no era suficiente. Sin embargo, Simón permaneció impasible mientras retiraba la mano izquierda del traficante de esclavos, un hombre lleno de inmundicia que necesitaba ser castigado por escupir a su señor. Esto fue sólo una pequeña advertencia. No habían matado a todos los traficantes de esclavos porque alteraría gravemente la distribución de esclavos en esta zona y controlar esta parte del mundo se volvería complicado. «Señor, nos hemos encargado de todo». Dijo uno de los hombres vestidos de negro con máscaras de cuervo. Simón asintió y caminó hacia la salida por el pasillo oscuro. Cuando estaba a punto de abandonar este lugar, se dio la vuelta y dijo «El cuervo de tres ojos está mirando. Si vuelves a vender esclavos a alguien que no sea nosotros, morirás. Recuerda, si vuelves a actuar tontamente, gané. No sólo tomes tu mano. La próxima vez te arrancaré todo el brazo. Dile al cuervo de tres ojos que lo entiendo». «No volverá a suceder», dijo el traficante de esclavos con los dientes apretados por el dolor. Para entonces, Simón ya había abandonado este lugar, y afuera, numerosas figuras vestidas de negro esperaban su salida. Cuando todos lo vieron, respetuosamente se inclinaron y dijeron «Saludos, señor. Lleven a los rescatados al refugio, y los demás que estén libres, vengan conmigo a rescatar al esclavo que fue vendido hoy». Gritó Simón mientras subía a un carruaje. Dentro del carruaje, Simón se sentó en silencio mientras cerraba los ojos. Habían pasado varios meses desde que se creó la organización Cuervo de tres ojos, con el único propósito de controlar los canales de esclavitud y bienes ilegales. Gilgamesh sabía una cosa, y Simón recordaba perfectamente sus palabras. «El crimen es algo que no se puede controlar. Si evitamos que suceda, encontrará otra manera. Con eso en mente, lo que debemos hacer es controlar el crimen y dónde está. Dirigido». La respuesta fue sencilla. El crimen se dirigía principalmente hacia el dinero. Mientras Gilgamesh respetara el precio de los esclavos, si comprara cada esclavo que entrara a la ciudad de Ars, tendría un monopolio completo que sólo molestaría a los nobles, pero a los traficantes de esclavos no les importaría. Hubo un rumor entre los traficantes de esclavos durante la época en que Gilgamesh había tomado el control de las ventas, y era éste. «No vendas esclavos a nadie más que al Cuervo de tres ojos. Te tomarán la mano, y si no obedezcas, tu cuello será el siguiente». Los castigos y rumores eran ciertos. Nada se hacía sin derramar una gota de sangre, por eso Gilgamesh supo controlar una manada de leones furiosos cuyo único objetivo era el oro. Después de hacerse con el control de Ars, varios grupos comenzaron a extenderse hacia las torres de Uruk que estaban siendo controladas por las casas de subastas Black Pearls, estableciendo así un fuerte canal para todo lo que Gilgamesh buscaba. Los novatos, por otra parte, eran meros trabajadores en las torres de Uruk, que servían como lugares de trabajo, centros de formación y centros operativos para los hombres de Gilgamesh. Mientras proporcionara a todos trabajo, trabajo correspondiente a misiones que les reportaran beneficios, el dinero fluiría como agua en un río. Las familias nobles ya sospechaban que algo estaba pasando porque numerosos caballeros ahora estaban bajo el mando de un nuevo capitán que era extremadamente poderoso. Este capitán hizo cumplir la ley al pie de la letra y estableció la guardia de los caballeros templarios. Así fue como Gilgamesh había tomado el control total de Arsyn siquiera ser rey, demostrando cuán inepto era su padre para gobernar actualmente. Quizás siempre había sido así y no podía juzgarlo ahora porque había cumplido con su papel aunque no le gustara gobernar. ¿Son los magos un problema? El Aine miró a Aria, la niña que había comenzado sus estudios de magia a una edad temprana y había demostrado un talento increíble. No hay maestros muy talentosos que puedan enseñarnos adecuadamente, y nuestro crecimiento es mucho más limitado que el de los caballeros en el manejo de la espada, Aria había visto el crecimiento de su hermano Finian y no estaba satisfecha con su propio progreso en la magia. El Aine también había notado este detalle. Sin magos poderosos y con un talento excepcional, era muy difícil que las torres mágicas progresaran rápidamente, por lo que debían solucionar este problema lo antes posible. Se lo diré al príncipe Gilgamesh. Él debería tener una solución a este problema. El Aine sabía que eso era lo único que podía hacer. Si sus fuerzas en la magia no fueran lo suficientemente fuertes en comparación con las de los caballeros, sus fuerzas estarían gravemente desequilibradas. Capítulo 54. El rey de Asura en los días siguientes al último intento de asesinato del príncipe Gilgamesh, todos notaron que sus actividades se habían reducido por completo, casi volviendo al anonimato. Todos sus sirvientes que previamente habían jurado lealtad fueron los únicos que observaron los movimientos del príncipe Gilgamesh. Durante el día entraba en la biblioteca de la torre Uruk y no salía hasta el anochecer. Sin embargo, a medida que caía la noche, caminaba hasta el jardín bellamente decorado y se sentaba bajo un cerezo en flor. Ese fue el único lugar que eligió para sentarse, y lo que hizo a continuación fue simplemente cerrar los ojos y descansar, al parecer. Conociendo su nueva rutina, los sirvientes no se preocuparon demasiado. Después de todo, era mejor que estar encerrado en su habitación sin luz solar. La mujer mayor del grupo de sirvientas sonrió con cariño. Conocía muy bien al cuarto príncipe porque había estado presente en su nacimiento. La madre del niño había sido alguien extraordinaria, pero era una lástima que la hubiera matado un veneno increíblemente letal. Desde ese día, el talentoso cuarto príncipe se encerró en su habitación y nunca salió debido a todo el trauma. Fue una sorpresa para ella que después de su secuestro, él hubiera cambiado tanto. Quizás se había cansado de todo y planeaba trazar un nuevo rumbo para su futuro, lo que a ella le agradaba. Esta noche, Gilgamesh estaba una vez más sentado bajo ese cerezo en flor, disfrutando de esta naturaleza un tanto artificial. En esta zona más cercana a la naturaleza, uno podía saborear cómo la brisa acariciaba suavemente cada parte de su cuerpo. Incluso uno podría vislumbrar algunas partes de sí mismo si se concentrara lo suficiente y se conectara con la naturaleza. Dentro de Gilgamesh, ese sentimiento que había conocido con su mejor amigo nació de nuevo. El que le había mostrado tanto en la vida y la única persona que realmente lo había comprendido. Alguien como él, un espíritu afín que lo había seguido hasta el fin del mundo. Incluso después de obtener el fruto de la inmortalidad, no planeó vivir más de mil años, Gilgamesh tenía el fruto de la inmortalidad en su poder, descansando a las puertas de Babilonia. Nunca antes se había usado porque fue entonces cuando comenzó su propia rebelión. De hecho, esta sensación de tranquilidad era lo que había estado buscando. Para él, que fácilmente podría estar en la cima del mundo, el lugar más seguro siempre sería la naturaleza y aquellos que pudieran comprenderla. Quizás fue un poco particular al elegir con quién casarse, pero sólo así tendría a alguien para el resto de su vida, y a partir de ese momento, estaba seguro de protegerla hasta que su corazón dejara de latir. Esa era su única forma de ver el compromiso, tal vez porque nunca antes se había enamorado. Si llegara a ser así, tal vez las cosas podrían cambiar para bien o para mal en el futuro. Eso es lo que le gustaba de la vida. No se podía prever nada sobre el futuro. Mientras contemplaba las estrellas en el cielo nocturno, Gilgamesh de repente sintió como si siempre estuviera sumergido en un sueño. Durante los últimos días se había estado preparando, aprendiendo los idiomas que se hablan en este mundo y poniéndose en perfectas condiciones para su viaje. Ahora tenía una comprensión aproximada de la situación general del continente. Sin embargo, cuanto más entendía, más confuso se volvía. Si no fuera por el hecho de que todo estaba escrito en libros antiguos, Gilgamesh habría pensado que este mundo era igual al suyo pero en una era completamente diferente. Por supuesto, esos pensamientos fueron descartados cuando no encontró nada sobre sí mismo en los libros. Todo había cambiado. La gente, los acentos, la cultura y la vestimenta. Sin embargo, muchas cosas aquí todavía le parecían familiares. Gilgamesh suspiró mientras se recostaba sobre la hierba verde. Luego pensó angustiado. ¿Por qué aparecí en este mundo? ¿Por qué de repente puedo vivir otra vida después de todo lo que he pasado? Quizás esto sea una recompensa, pero es demasiado cruel porque las cosas que se pueden lograr aquí son tan tan fácil como tomar la tierra con las propias manos. Las cosas que podría lograr son beneficiosas. En este momento, incluso podría dominar el mundo si quisiera, y probablemente habría muy pocas personas que pudieran oponerse a mí. ¿Por qué hay tantos continentes y razas diferentes? Tal vez algún dios idiota se aburrió y empezó a crear diferentes razas una tras otra para algún propósito especial. Pero bueno, Gilgamesh hacía tiempo que se había convencido de que mantendría las cosas simples y viviría una vida pacífica. A menos que él también se aburra y decida conquistar el todo el continente central como había mencionado antes. De todos modos, esta vez viviré hasta ser viejo. Gilgamesh estaba soñando despierto con los ojos cerrados hasta que escuchó pasos que se acercaban a lo lejos. Lord Gilgamesh, su padre ha enviado varios caballeros a buscarlo, una doncella que era una elfa se inclinó suavemente y transmitió el mensaje. ¿Ese viejo quiere hablar ahora? Preguntó Gilgamesh mientras se levantaba, al menos le diría que planeaba viajar por el mundo antes de partir. Capital del reino Asura, Aras. ¿Me has estado evitando, hijo mío? Frente a Gilgamesh estaba su padre, el rey del reino Asura, y le dijo. Creo que es hora de que regreses al palacio, junto con tus otros hermanos. La razón por la que has sido blanco de repetidos intentos de asesinato es porque no eres cercano a la familia. La mirada de Gilgamesh se dirigió al rey y respondió sarcásticamente. Incluso si quisieras acabar con mi vida, no podrían hacerme ni un solo rasguño. Por cierto, querido rey, voy a viajar por el mundo durante cinco años. Años. Los párpados del rey temblaron ante la falta de respeto que le mostró su hijo, y dijo. Me niego a dejarte ir. Aún eres demasiado joven para salir de la capital. Estaré más seguro ahí fuera que en este lugar donde mis estúpidos hermanos mayores están tratando de matarme. ¿Qué piensas? Preguntó Gilgamesh mientras caminaba de un lado a otro con una tranquila sonrisa en su rostro. ¿Me estás hablando en ese tono? ¿Me consideras siquiera tu padre? La ira del rey comenzó a filtrarse a través de su mirada. Su nariz se torció, su respiración se hizo corta y gritó en un tono desigual. Respeta a tus hermanos. Después de todo, son familia. Gilgamesh frunció el ceño y señaló. Nunca estuviste involucrado en las luchas internas de los príncipes, ¿me equivoco? Por lo tanto, no tienes idea de lo que eso significa. Si realmente lucho contra las facciones de mi hermano, lo que verás en él la capital y todo el reino Asura serán las cabezas de todos esos desgraciados en picas. Así que deja de molestarme y vive los años que te quedan en paz. No dejes que el poco respeto que te tengo como rey se desvanezca. Él ha cambiado, debí haberle contactado cuando fue secuestrado. Me perdí hace mucho tiempo, el padre de Gilgamesh vio la fiereza en los ojos de su hijo y decidió no seguir adelante con el asunto. No podía hacer nada y no quería que sucediera nada hasta que falleciera. Muy bien, te asignaré guardias especiales para que viajes libremente, dijo el rey después de ver los ojos feroces de Gilgamesh. No es necesario, padre. Tengo mis propios guardias que pueden derrotar a los ejércitos por sí solo. Me iré la próxima semana. Solo quería despedirme. Después de decir eso, el cuerpo de Gilgamesh brilló en tonos dorados y desapareció por completo de la habitación. Entonces el rey se dejó caer en su silla. No había manera de que este Gilgamesh fuera el mismo que era hace un año. Se sentía como si lo estuviera observando un gran león, y toda la dignidad que había acumulado a lo largo de los años como rey había sido destruida por un niño de diez años. Si se lo propone, podría ser el próximo rey, aún así, no me atrevía a preguntarle por qué mató a Darius. Capítulo 55. Regresaré en unos años después de cuatro meses, la facción del príncipe Gilgamesh había ganado un poder muy superior al de las facciones de sus hermanos. Muy pocas personas lo sabían porque Gilgamesh se había asegurado de que nadie se enterara. Para muchos era evidente que las torres de Uruk estaban asociadas con el príncipe Gilgamesh, pero la mayoría lo veía como un capricho de un príncipe desinteresado en el trono. Ninguna de las cuatro regiones del reino Asura había hecho contacto con el cuarto príncipe, por lo que sus acciones no les interesaban mucho. Por razones obvias, muchos entendieron que no era prudente entrometerse con el príncipe Gilgamesh, pero al mismo tiempo creían que era necesario deshacerse de él. No sólo los nobles del reino Asura sino también muchas otras entidades. En lo profundo de un bosque. Diosa del agua, ¿qué te preocupa? Preguntó un hombre barbudo parado frente a una enorme bestia con la cabeza cortada. No es nada, sólo que estaba perdido en mis pensamientos sobre muchas otras cosas. La anciana envainó su espada y se dirigió en dirección donde estaban los caballos. Estaré meditando mientras ustedes se encargan del resto. No me molesten a menos que sea necesario. Lo entendemos, diosa del agua. Los hombres alrededor se inclinaron respetuosamente ante la anciana. Reída reía, mejor conocida como la diosa de la espada del estilo dios del agua. Ella era una de las espadachinas más poderosas de la época, compitiendo con las más fuertes del mundo actualmente. Estaba en lo profundo de un bosque, su misión era eliminar una bestia que parecía comportarse de manera extraña, pero justo cuando estaba a punto de regresar, había descubierto que Darius Silvaganius, su primer amor, había sido asesinado. ¿Me estás diciendo que un niño de diez años mató a varios reyes espada y magos capaces de lanzar hechizos de nivel sagrado? Reída reía preguntó a una figura que acechaba en las sombras. No sólo eso, las personas que lo siguen son increíblemente poderosas, se dice que tiene dos emperadores espada como simples caballeros reales. ¿Te lo imaginas? Lo más importante de todo es que cuando las fuerzas de Darius intentaron buscar venganza, fueron todos asesinados, y ni un solo caballero del cuarto príncipe fue asesinado. El hombre en la oscuridad se acercó a Reída reía y le dijo respetuosamente. Mi señora, esta carta fue el último mensaje dejado por Darius Silvaganius y nadie conoce el contenido de la carta. Pero con esto, mis servicios a mi difunto señor han llegado a su fin. Espero haber sido de ayuda. Muy bien, puedes irte, dijo Reída reía, frunciendo el ceño mientras leía la carta. Ese no es el cuarto príncipe. Alguien más se ha apoderado de su cuerpo. Dentro de él vive un ser increíblemente poderoso que podría derrotar fácilmente al dioses actuales. Espero que encuentres una manera de matarlo que no implique combate directo. No podrás matarlo solo. Necesitarás mucha más ayuda de la que tienes ahora. Reída reía abrió mucho los ojos y asintió con una expresión fría. Debemos reunir fuerzas si ese ser resulta ser quien pensamos. Debe ser una fuerza mucho más abrumadora. Necesitamos apóstoles que puedan incluso matar a un dios. Yo me encargaré de todos los preparativos. La diosa de la espada, Reída reía, era ahora una apóstol de Itogami y había recibido la importante misión de matar al cuarto príncipe cuando llegara el momento. En el año 413 del dragón acorazado, Gilgamesh estaba a punto de emprender su viaje. Capital del reino Asura, Ars. Te vas mañana. Elaine estaba sentada junto a Gilgamesh mientras ambos bebían un té especial que ella había obtenido dentro de las puertas de Babilonia. Gilgamesh sonrió y respondió. No te preocupes, regresaré en unos cinco años. Si las cosas se ponen aburridas allí, regresaré antes. Pero quiero ver qué hay más allá de esta ciudad. Además, te puedo asegurar no encontraré una esposa de la misma raza que mi querida Elaine. Elaine miró a Gilgamesh con un toque de desdén en sus ojos, odiando ese comportamiento en él desde que había comenzado a conocerlo. Sin embargo, desvió la mirada con una sensación de calma y pensó. Si consigues una esposa humana, cuando ella envejezca, seguiré siendo joven y hermosa. Al leer los pensamientos superficiales de Elaine, Gilgamesh sonrió con picardía y susurró. Además, todavía tengo el cuerpo de un niño. Debería permanecer virgen hasta los quince años, aunque con rituales de sangre, mi cuerpo maduraría hasta la edad adulta. No es así. ¿Perturbador? ¿Qué quieres decir? Preguntó Gilgamesh, mirando el hermoso rostro de Elaine. Que pretendas casarte con una mujer de más de cien años, no te molesta. Preguntó Elaine, moviendo sus puntiagudas orejas. Gilgamesh pareció considerarlo por un momento y luego dijo. Bueno, había cierta diosa corrupta que quería casarse conmigo. Por supuesto, la rechacé. La edad no importa. Si quisiera, podría extender mi vida. La vida con magia curativa podría investigar si me lo propusiera, pero las cosas simples funcionan de manera diferente para mí. Después de todo, soy el mejor hombre al que podrías aspirar. Elaine, naturalmente, nunca habría esperado una respuesta tan única de Gilgamesh después de hacerle esa pregunta. Según ella lo entendía, los hombres humanos que han tenido relaciones con elfos tienden a morir primero, y esa es la parte trágica de la esperanza de vida humana. Debes asumir, desde que me conociste, que en realidad no soy un niño, pero aún no es el momento de que sepas quién fui una vez. Tal vez cuando sea mayor y tenga muchos hijos, les diré, suponiendo, por supuesto, que tenga otra esposa, pero eso no te molestaría, ¿verdad? Bueno, solo necesitas saber que nunca me he casado antes. Cuando Gilgamesh pronunció estas palabras, parecía genuinamente orgulloso, pero después de reflexionar sobre lo que había dicho, se sintió un poco incómodo. Elaine podría entender su forma de pensar. Aunque había vivido muchos años, él creía que sus palabras podrían resultarle un poco confusas. No me molesta, simplemente deja de ser así con otras mujeres. He vivido al menos cientos de años y puedo entenderlo, pero alguien más pequeño que yo en términos de experiencia y edad podría molestarse. Deberías ten cuidado si quieres ganarte el corazón de la hija de la familia de Irath. Dicen que su carácter es todo menos noble. Al darle este consejo a Gilgamesh, ella había oído hablar de su plan de convertirse en rey con relativa facilidad y comprendió que alguien tan impresionante como él consideraría tener más de una esposa. Para ser honesto, aunque pueda parecer extraño para algunas personas, no es nada desconocido en este mundo. Un rey tiene muchas esposas para tener hijos que puedan ser mejores que él y tomar el trono que ha estado custodiando durante decenas de años. Cualquiera lo vería de esa manera. Pero la forma en que Gilgamesh lo dice ciertamente provoca ira en quienes lo escuchan. Incluso se molestó por su arrogancia la primera vez que se conocieron. Ella todavía no ha olvidado ese gran enfado. Por supuesto, si ella se casara con Gilgamesh en el futuro, de alguna manera le haría pagar por ese enojo. Bueno, mi querida futura esposa, dejo todas mis riquezas a tu disposición, y tú estás a cargo de todos mis hombres. Recuerda que si hay algún problema, debes romper el collar que lleva alrededor del cuello. De esa manera, apareceré. A tu lado y eliminar cualquier amenaza. Aunque ya eres muy fuerte, y Alastor se quedará para cuidarte, debes mantenerte alerta. Las palabras de Gilgamesh provocaron una leve sonrisa en el rostro de Elaine. Después de todo, ella veía este tipo de preocupación como algo totalmente nuevo y único en alguien como Gilgamesh, que parecía nunca haber realizado tales acciones antes. Capítulo 56. ¿Tenemos que ir tan despacio? La región de Fitoa es un feudo del reino Asura al noreste. Está ubicado en el continente central y es una vasta zona agrícola en las fronteras del reino. Las tierras de la región de Fitoa son en su mayoría rurales con muchos bosques. Ese era el objetivo de Gilgamesh, su primera parada en el increíble viaje que estaba a punto de emprender. Para calmar su alma inquieta, decidió viajar en carruaje, y fue una de las expectativas más tortuosas que jamás había experimentado. ¿Estás buscando un lugar para descansar y jugar? Preguntó un joven con una expresión un tanto peculiar en su rostro al notar todas las joyas en el joven frente a él. ¿Estás hablando conmigo? Gilgamesh, que estaba encima de un hermoso caballo blanco, miró hacia este peculiar encuentro con la persona desconocida. Por supuesto, mi señor. Con solo mirarte, pude ver una chispa divina en ti para ganar grandes cantidades de dinero mientras te diviertes con chicas hermosas. Exclamó el hombre que estaba junto al caballo de Gilgamesh. ¿No sabes que mis habilidades de juego superan a las de cualquiera en este lugar? No seas tonto y apártate de mi camino. No disfruto quitarles las pertenencias a tus amiguitos. Gilgamesh respondió algo desinteresado. Así como había llegado a esta ciudad, lo último que quería era pasar tiempo jugando, aunque le interesaba aliviar a los rivales de sus monedas. ¿Tu destreza en el juego es incomparable en este mundo? Un par de ojos entrecerrados se abrieron estúpidamente hasta llenarse de lágrimas de sorpresa. Tal hazaña no era algo que pudiera reclamar un recién llegado que acababa de llegar a la ciudad. Sin duda fue una declaración arrogante hecha por un noble común. El hombre que estaba junto a Gilgamesh movió la boca con ansiedad. Si no fuera por el hecho de que estaba ansioso por llevar a un jugador tonto a la casa de juego donde trabajaba, definitivamente no querría involucrarse con un hombre como Gilgamesh. Mi nombre es Elija. Todos me llaman Ja, pero esos son sólo los amigos de mi difunta madre. Por supuesto, puedes llamarme Elija con cada una de sus palabras alineadas y juntas. Elija se dijo a sí mismo. Si este joven tonto no sabe apostar y termina en ruinas, podría venir a buscarme para cortarme el cuello, así que lo dejaré en la casa de juego y desapareceré de este lugar. Como siempre lo hago. ¿De cuánto dinero por juego estamos hablando? ¿10.000 monedas por juego, es eso o es más? Preguntó Gilgamesh, entrecerrando los ojos. Si el juego era divertido, podría pasar un rato apostando mientras Simón iba a la casa de los Greirat a presentarse para que estuvieran preparados para su llegada. ¿Cómo puedes apostar menos de 10.000 monedas? Por supuesto, es más. Algunos incluso apuestan medio millón de monedas. Por supuesto, Gilgamesh estaba hablando de la moneda más grande del reino, la moneda de oro asura, pero Elija estaba hablando de la moneda de cobre asura, que era 999 veces menos valiosa que la moneda de oro asura, por lo que esta confusión podría ser de gran ayuda. Gilgamesh arqueó las cejas sorprendido, se tocó el pecho y encontró allí una pequeña bolsa de monedas porque llevar una gran cantidad de monedas era engorroso, por lo que normalmente llevaba unos pocos millones a su puerta de Babilonia. Después de todo, él era un príncipe y se esperaba que tuviera dinero. Entonces llévame. Tal vez ganar unos cuantos millones podría ser beneficioso para mí. Entonces sígueme por este camino. Elías se sorprendió pero siguió caminando sin entender lo que acababa de pasar. ¿Realmente había convencido a alguien para que lo acompañara a la casa de juego? Gilgamesh se rió mientras montaba su hermoso caballo blanco y decía. Si logro ganar algunas monedas, te recompensaré de acuerdo con las ganancias. Elija se burló en secreto, pero justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, vio a algunas personas vestidas de negro detrás de Gilgamesh, todos luciendo muy musculosos. No me diga que esos son sus guardias, señor. Ja ja ja, solo están aquí para ayudarme a cuidar de mi caballo. Dijo Gilgamesh mientras acariciaba su precioso caballo blanco. Dios, ¿qué clase de persona es él? Aunque Elija estaba asustado, no tuvo más remedio que llevar a un recién llegado rico a la casa de subastas. Se dirigieron a una calle lateral de la principal por donde había entrado Gilgamesh. Esta calle era considerada el lugar más extravagante de Roa. Estaba lleno de actividad, lleno de una ola de gente yendo y viniendo. Gilgamesh, por supuesto, no se preocupó por entrar en esta zona con su gran caballo y siguió adelante. Avanzó mientras miraba los numerosos puestos a su alrededor con una expresión curiosa, pero Elija estaba preocupado de que este gran cliente pudiera escaparse debido a una distracción, por lo que no se alejó demasiado de él. Después de salir de la calle principal, había un gran restaurante no muy al norte conocido como Apimear Restaurant. Supuestamente, este era uno de los muchos negocios propiedad de la familia Greirat, pero detrás de ese restaurante estaba la casa de juego donde Elija lo llevaba. Se suponía que era un lugar secreto para los juegos de azar, donde ningún tipo de ley podía detenerlos, ni siquiera apostar hasta el alma, como lo había entendido Gilgamesh. Sabiendo esto, Gilgamesh no podía dejar que ese centro de entrenamiento se le escapara después de estar tan aburrido. Como mínimo, debería aclarar un poco su mente antes de visitar a la familia Greirat. Gilgamesh estaba a punto de dirigir su caballo hacia adelante cuando un grupo de personas apareció de repente desde los márgenes del camino. Al frente estaba una joven que caminaba abatida y de repente gritó, «Deja de seguirme. Me estás haciendo enojar». Una mujer de piel oscura y apariencia peculiar llamó la atención de Gilgamesh. Estaba vestida con un revelador traje de cuero, con músculos ondulantes y cicatrices por todo el cuerpo. Llevaba un parche en el ojo y su rostro cincelado emitía la vibra de un líder delincuente. Se sentía como una guerrera salida de alguna historia de fantasía. Y parecía que estaba tratando de persuadir a la chica de cabello carmesí que estaba delante. «¿Qué mujer?». Gilgamesh no pudo evitar admirar ese increíble cuerpo. Sin embargo, se centró en la chica de enfrente que parecía tener su edad. Ella estaba haciendo pucheros, pero lo que hizo que esta escena no le molestara fue que ella era linda. «¿Deberían ahorcarme por tener estos pensamientos?». «Además, nunca tuve un amor de la infancia», murmuró Gilgamesh mientras se sostenía la barbilla. «Además, todavía era solo un niño». La chica de cabello carmesí, que parecía estar haciendo un berrinche por su ira, notó que un chico la miraba de una manera muy extraña y fija. Respiró hondo y empezó a maldecir. «¿Qué estás mirando, maldito pervertido?». Ya se sentía muy enojada por lo que había escuchado hacía una hora antes de dirigirse al pueblo a comprar sus dulces favoritos. Ahora, al ver a un chico con los ojos fijos en ella, mirándola descaradamente de arriba a abajo, Eris, que de repente había encontrado a alguien con quien desahogar su ira y calmar su mente. Capítulo 57. El pobre Elías la tranquilidad en el rostro de Gilgamesh se desvaneció por completo al escuchar cómo es mocoso se había dirigido a él. Incluso en su vida anterior, donde era un poco pervertido, tal insulto no existía. De repente, había visto a una mujer tan musculosa e impresionante que sus ojos se fijaron en ella y luego en su cola. Más tarde, una chica de cabello carmesí, similar en color a sus ojos, de repente llamó su atención, y sintió que esta chica le era muy familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar. Pero resulta que justo cuando se cuestionaba si sus pensamientos eran criminales o no, es mocoso pelirrojo lo llamó pervertido en un tono arrogante y superior. ¿Cómo se atreve? Gilgamesh quería bajarse de su hermoso caballo blanco ahora mismo y darle una paliza a esa chica. Pero fue una lástima porque no golpeó a las mujeres que no lo atacaron primero. Sin embargo, los ojos de Eris eran dominantes, sus expresiones se reflejaban mucho en los ojos de Gilgamesh, y parecía estar diciendo. ¿Qué estás mirando, cerdo estúpido? ¿No has visto antes una belleza de tu edad? Maldito sinvergüenza. Inesperadamente, para los dos, pronto se conocerían mucho mejor. Pero por ahora, ambos reflejaron una frialdad carmesía en sus ojos que chispeó en los alrededores. Como ser invencible, Gilgamesh había estado tranquilo durante todo el camino y se había familiarizado con el transporte que usaban todos los humanos. Aunque podía usar su hermosa arca, que era tan rápida como su mente quería, había llegado a esta ciudad en un carruaje y luego compró su hermoso caballo blanco. Al pensar en esto, Gilgamesh apretó los dientes con ira. Dentro de Gilgamesh, su mente quería declarar la guerra, pero por fuera, puso su expresión más serena y dijo. Señorita, ¿nos hemos visto antes? Parece muy familiar. Eris apretó los dientes mientras lo miraba fijamente, ja. Si esta señorita supiera quién diablos eres, no estarías montando un caballo que parece un burro. ¿Qué clase de pensamientos sucios tenías en tu mente mientras me estabas mirando de arriba abajo hace un momento, maldito cerdo? ¿Estás fingiendo ser inocente cuando en realidad eres un maldito acosador? Las venas de la frente de Gilgamesh se hincharon, y su agarre sobre su hermoso caballo blanco se apretó mientras pensaba. Resulta que esta chica tiene la boca más sucia que el estiércol que mi caballo deja en el camino. Necesito educarla un poco, o lo haré. No podré dormir esta noche. Gilgamesh inmediatamente pensó en muchas cosas y desmontó de su caballo, dando unos pasos hacia Eris y dijo cuando finalmente recordó a esta chica por los carteles en su ropa. Puede que no me conozcas ahora, pero pronto me conocerás. Pequeño. Es una sorpresa que el destino nos haya unido de esta manera. Solo así pude descubrir tu verdadero carácter, y de hecho, eres como he oído. ¿Es este el destino? ¿Qué clase de tonterías está diciendo este chico delante de ella? Eris, después de sorprenderse en repetidas ocasiones, miró el atuendo un tanto extraño de Gilgamesh, esos aretes y ese collar con dientes de oro, lo que hizo que frunciera aún más el ceño. Al ver la mirada hipnotizada de Eris, Gislaine de repente se dio cuenta de quién era el chico frente a ella si no pudo evitar ponerse nerviosa. Como cualquier otra persona, había escuchado los rumores sobre el príncipe Gilgamesh, y como guardaespaldas de Eris, notó a los guardias esparcidos en la calle con sus sutiles espadas en sus cinturas, cada uno de ellos exudando una presencia muy intimidante. Si las cosas salieran mal, no sabría qué hacer salvo intentar intervenir con la mayor calma posible. En cuanto a Eliha, después de notar que Gilgamesh no avanzaba, se hizo a un lado y escuchó lo que decía el niño. En su rostro solo había una expresión de respeto. Este niño de diez años era muy bueno con las palabras cuando se trataba de cortejar a las mujeres, y si su abuela estuviera viva, definitivamente se sonrojaría. Sin embargo, ese coraje en la mente de Eliha aumentó cuando vio a la niña parada frente a Gilgamesh. Cuando vio a esa chica que era como un demonio, casi escupió su pulmón porque se arrepintió de haber querido advertir a Gilgamesh que ella era Eris Boreas Greirat, la hija del duque a telugar. Quienes siquiera se atrevieron a hablar con aquella señora irrazonable, arrogante y despiadada de toda la región de Fitoa fueron muy pocos, por decirlo menos, solo su abuelo, sus padres y sus guardaespaldas se atrevieron a hacerlo. Eris miró a Gilgamesh, que estaba parado justo frente a ella, y esa mirada linda e inocente del desafortunado chico frente a ella la enfureció aún más. Como si no fuera suficiente haber escuchado a su padre hablar de un matrimonio arreglado, ahora tenía que aparecer un idiota que pretendía ser puro cuando en sus ojos solo había un sentimiento de culpa mezclado con lujuria. ¿Estás buscando una paliza? Casualmente, esta señorita está de muy mal humor. Puedo ayudarte a reorganizar algunos huesos de tu cuerpo. Dijo Eris mientras levantaba su puño amenazadoramente. Ghislaine miró a Eris en estado de shock. ¿No reconoce al príncipe Gilgamesh, de quien era tan admiradora? Eris hablaba todos los días sobre los rumores sobre el príncipe Gilgamesh y decía repetidamente que quería ser tan fuerte como él. Por su parte, Gilgamesh estaba completamente perdido. ¿Era esta dama con quien se suponía que debía establecer un compromiso para dejar de lado a su hermano mayor sin facción? En este momento, se preguntaba si valía la pena jugar de esta manera cuando tuvo la oportunidad de borrar a toda la familia Notos Greirat. Dado que, en teoría, Eris sería su prometida, había oído hablar de su actitud a través de Elaine, y sabiendo que ella tenía pocas cualidades nobles, si es que tenía alguna, pensó que sería mucho más fácil relacionarse con ella. Pero ahora descubrió que no sería tan sencillo. ¿Han desaparecido sus encantos de su rostro? Gilgamesh no era un hombre que dudara, pero ahora estaba verdaderamente inseguro. En resumen, había llegado en un momento inoportuno en el que esa chica parecía sumamente furiosa por algo que él no sabía. Señorita Eris, espero que siempre haya gozado de buena salud. Ja ja ja, lo que realmente quería decir es que tengo algo muy importante que atender con el compañero detrás de mi hermoso caballo blanco. Pero estoy seguro de que usted tendrás tu oportunidad de reorganizar todos los huesos de mi cuerpo e incluso ver mi espada más poderosa en el futuro, así que me despido por ahora. Prometo verte más tarde, incluso si tengo que entrar a tu habitación día o noche. ¿Día o noche? Ese bastardo no quiere vivir. Definitivamente lo colgarán por decir palabras tan indecentes. Por el amor de los dioses, ¿dónde estoy? Se preguntó el hija con los ojos enrojecidos. Gilgamesh se preparó para alejarse de aquí. No quería que su reputación se viera empañada por pelearse con una chica. Definitivamente educaría a Eris más tarde. Eso es lo que haría. Al observar la postura amenazadora de Eris, parecía que estaba a punto de correr hacia Gilgamesh y comenzar una pelea. En los recuerdos de Gilgamesh, su pelea más vergonzosa fue con una anciana que llevaba un bastón de metal con tres bolas de plástico en el extremo opuesto a donde sostenía el bastón. Ahora no era el momento de pelear con alguien que podría ser su futura prometida. No podía permitírselo. Capítulo 58. Te veré luego. Eris miró profundamente a Gilgamesh, este chico de ojos carmesí como los de ella, y se sintió cada vez más frustrada al recordar las palabras que su padre había dicho al hablar del compromiso. ¿A dónde va alguien de tu edad en esta ciudad? ¿Estás planeando algo malo? Escucha. Ahora que te has topado conmigo, olvídate de hacer algo malo. Solo acércate y déjame reorganizar esos huesos en tu cuerpo. La cara de Elija estaba empapada de sudor, seguía retrocediendo y murmuraba. Extranjero estúpido, la gente normalmente no se relaciona con esa chica demonio. ¿Por qué tienes que hacerla enojar? Independientemente de si estás buscando una novia. Tu edad, ella nunca debería ser una opción. Al observar los ojos brillantes y arrogantes de Eris mientras asumía una actitud muy obstinada, Gilgamesh, aprovechando todos sus años de experiencia en el campo de batalla, tuvo una idea repentina. Fingiéndose reservado, se acercó y susurró. Señorita Eris, el lugar al que nos dirigimos, je, no es un lugar apropiado para que asistan damas. ¿Qué? ¿Estás planeando visitar un burdel o algo así? Pero aún no tienes ni doce años. ¿Qué haces queriendo ir a lugares tan sucios? Eris era sin duda una chica muy audaz, pensando que escupiría esas palabras como miembro de una familia noble. Eris dio una mirada fría de desprecio, mirando a Gilgamesh y Elija detrás del caballo blanco que ella consideraba un burro, y luego murmuró, que escoria descarada. ¿Quién dijo que íbamos a visitar un burdel? ¿Crees que todos pueden comprar esclavos como tu familia? Gilgamesh no quería rebajarse al nivel de una niña que acababa de salir del cascarón y dijo, solo nos dirigimos a una casa de juego. Apostaré unos miles de monedas y dejaré ese lugar. ¿Qué clase de mente sucia tienes? Gilgamesh se dio cuenta de que no había necesidad de explicarle esto a una chica, ni a nadie más. ¿Estás hablando de mi familia? ¿Apuestas? Al escuchar la primera parte de la respuesta de Gilgamesh, ella se enojó aún más y estuvo a punto de lanzar un puñetazo. Inesperadamente, cuando escuchó la última parte de su respuesta, sus ojos se abrieron con sorpresa. Entre cerrando los ojos, Eris sonrió, revelando sus dientes perfectos y dijo con una mirada arrogante. Nunca había estado allí antes. Muy bien, puedes llevarme contigo. El tono que usó fue como cuando un comandante da una orden, una que no toleraría rechazos, y resonó tan fuerte que Gilgamesh frunció el ceño. Eris Sama, Islaine, que había estado observando esta conversación desde atrás y había querido intervenir por un tiempo, trató de desanimarla. Esta acción de su parte es muy razonable, lo cual Gilgamesh notó, pero lo que ella pensó fue algo que él no notó, ya que nunca hubiera pensado que ella consideraba el lugar al que se dirigía como un lugar de reunión de libertinos en la ciudad de Fitoa. Para ella, este lugar no podría ser bueno para Eris y su educación. Como hija única y más preciada de sus padres, ¿cómo podía Islaine dejarla ir a un lugar así cuando debería estar mentalmente preparada para la visita del príncipe Gilgamesh, que estaba justo frente a ella? Si el abuelo de Eris escuchara esto, probablemente escupiría medio pulmón de ira. Pero lo que la sorprendió es que Gilgamesh parecía ser muy educado con las chicas, como decían los rumores pero pocos creían. Ahora que había visto un poco de su carácter, se dio cuenta de que el príncipe Gilgamesh es una persona muy tranquila y razonable. Pero a Eris no le importaba en absoluto. Dijo firmemente en tono directo. No te preocupes, mi abuelo ha dicho que siempre gana en las apuestas que hace con otros viejos de su edad, así que no puede ser un lugar tan malo. Al contrario, debe ser un lugar muy especial. Esta vez, como estoy muy enojado, voy a visitar ese lugar y verlo por mí mismo. Habiendo dicho eso, Eris extendió su mano y agarró el collar dorado de Gilgamesh, luego dijo. Llévame allí rápido. Mientras hagas eso, te dejaré ir por hoy. Gilgamesh podría haber evitado esto fácilmente, pero pensando que ella era sólo una niña mimada, decidió no hacerlo. Simplemente levantó un poco el rostro, formando una expresión pensativa, luego levantó las manos en un humilde gesto de rendición. Mientras hacía estas cosas infantiles, su rostro se puso rojo de vergüenza mientras avanzaba hacia el establecimiento de juego. Los guardias detrás de Gilgamesh sonrieron amargamente y se miraron entre sí. Simplemente lo siguieron. En cuanto a Ghislaine y otra mujer que estaban detrás de Eris, también la siguieron sin decir una palabra. Todos estos guardias estaban envueltos en la misma situación aparente. Aquellos que siguieron a Gilgamesh estaban nerviosos de que de repente pudiera perder los estribos y causar caos en esta ciudad. Cada uno de ellos había sido entrenado por él y habían escuchado muchos rumores sobre la fuerza del príncipe, a quien habían jurado seguir, y todos estaban aterrorizados porque era sólo un niño. En cuanto a Elija, se mordía los labios hasta que la sangre se derramaba continuamente. ¿Por qué apareció una tigresa en su camino? Si ella accidentalmente se enoja o se confunde acerca del lugar al que se dirigen, su cuello y el de todos en la casa de juego oculta estarán en juego. Elija, que sostenía el hermoso caballo blanco de Gilgamesh mientras caminaba junto a Eris, ofreciéndole chocolates, pensó para sí mismo. Esta chica es la hija de la familia Notos Greirat. Si decide enojarse o denunciarme a su familia, no habrá nada. No habrá un lugar para mí y mis generaciones futuras en el reino de Asura, en sólo unos días, mi nombre y mi cara estarán publicados en las puertas de todas las ciudades, arruinando mi vida futura. Si eso sucede, sería sería mejor recurrir al suicidio. El grupo finalmente llegó a un edificio que parecía bastante simple desde el exterior, pero Elija los condujo hacia el lado donde había un gran patio trasero bien decorado. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo, vieron a Eris entrar mientras agarraba el cuello de Gilgamesh. Los rostros de los hombres borrachos que estaban dentro cambiaron abruptamente, sus rostros pasaron del blanco al morado, y cada uno de ellos quería enterrarse a diez metros bajo tierra. En esta ciudad, la familia Greirat se mantuvo muy neutral respecto a las acciones tomadas en la ciudad. Esto funcionó bien porque mientras no hubiera crímenes o peleas, lugares clandestinos como estos podían operar y todos parecían estar de acuerdo con la conducta estricta de sus acciones. La joven parada junto a un apuesto joven de cabello amarillo y ropa bastante diferente al resto era la hija de la familia Greirat. Todos sabían que la familia Greirat eran los señores feudales de la ciudad de Roa en Fitoa, tenían una gran influencia en la capital y eran una de las cuatro familias nobles más importantes del reino de Asura. Pero las cosas eran diferentes en este lugar. Como la única hija de la familia Greirat en este lugar, Eris era como un diamante que nadie podía tocar. Dentro de la familia, ella era muy mimada y mimada en todos los sentidos hasta el punto de que sus palabras tenían más peso que las de sus padres y su abuelo. Sin embargo, se decía que esta chica tenía talento en el manejo de la espada pero carecía de una conducta noble. Al ser parte de la familia Greirat, se esperaba que ella siguiera el comportamiento de la familia, por lo que a lo largo de los años había copiado el comportamiento de su abuelo. Gilgamesh lo sabía y por eso decidió no armar un escándalo. Después de todo, no era el momento adecuado. Según sus planes, dividiría a la familia en dos, y el que estuviera en el poder en este lugar se convertiría en su nuevo apoyo para convertirse en un tipo diferente de rey. Si su matrimonio se concretara, cuando llegara el momento, su pueblo erradicaría a la familia Greirat en el reino de Asura, y en ese momento, destruiría la facción de su hermano mayor, dejándolo en la miseria. Si querían jugar a juego de tronos, Gilgamesh quería mostrarles cómo derrotar lentamente a sus enemigos sin necesidad de desplegar toda su fuerza. Por eso, siempre que se anunciara oficialmente el título de prometido de una hija de la familia Greirat, todos lucharían por descubrir cómo actuar. Mientras Gilgamesh conversaba casualmente con Eris, su agarre sobre su cuello se debilitó hasta el punto de que lo soltó cuando entraron a este lugar, y parecía que su ira se había apaciguado. Se rumoreaba que el abuelo de Eris, así como cualquier Greirat, tenía el fetiche de obsesionarse con las mujeres de la raza bestia, por lo que esto es algo que Gilgamesh toleró ya que no era exactamente oscuro como el cerdo Ganius de Darius Silva. Por cierto, dado que estaba a punto de nombrarse un primer ministro, sería perfecto si el abuelo de Eris ocupara ese lugar bajo las familias de la facción de Gilgamesh. Por supuesto, estos juegos políticos eran algo que no le interesaba mucho. En todo momento sólo se estaba divirtiendo, porque si hablaba en serio sus hermanos no tendrían la cabeza todavía pegada a su cuerpo. Eris, se dice que en estos lugares uno como jugador puede apostar hasta su alma contra la casa de apuestas o los jugadores de este lugar. Dijo Gilgamesh, muy interesado en los juegos que habría en este lugar. Capítulo 59. Gilgamesh entiende es así como, aunque la familia Greirat no tiene una presencia continua en la ciudad de Roa de Fitoa, todos ellos son muy respetados por los ciudadanos que aquí viven. Si alguien se atreviera a intimidar a la señorita Eris, la furia de su abuelo haría que los responsables pidieran clemencia. La mujer que acompaña a Eris a donde quiera que vaya es una reina de la espada. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a decirle algo a esa chica? Aunque Gilgamesh era el cuarto príncipe, esta chica incluso podría atreverse a golpearlo. Menos mal que alguien como él supo manejar muy bien la situación y, además, comprendió todas las circunstancias para evitar escándalos innecesarios. Si ahora arruinaba su primera relación con esta chica llamada Eris, su plan para aplastar lentamente a la facción de su hermano posiblemente fracasaría. En tal caso, si esa situación se desarrollara, tendría que recurrir a métodos más violentos cuando la nobleza luchara por el trono del reino Asura. En este momento, Eris se había calmado mucho y el enojo inicial que sintió al escuchar la conversación de su padre con su abuelo había pasado. Ahora se estaba divirtiendo mucho viendo muchas cosas que nunca antes había visto. Gilgamesh podría ser tolerante en este momento, pero si alguien intentara ser inteligente y molestarlo, lo aplastaría con una mano y desahogaría todo su estrés. Hay ocasiones en las que las mujeres, sin importar su edad, pueden ser auténticos dragones. Y ahora, esa princesa de la familia Greirat estaba en un garito de juego ilegal. Bueno, no podría negarme a traer a alguien de mi edad a este lugar, aunque insisto en que preferiría no traer a nadie más, Gilgamesh miró a Elijá, quien se veía pálido, y le dirigió una mirada seria. Compórtate. Estamos a punto de ganar algo de dinero. ¿De qué estás hablando? Elijá había perdido la mitad de su alma en el camino a este lugar, y si no moría a manos de la familia Greirat, moriría a manos de los dueños de este lugar. Después de decir eso, los ojos de Gilgamesh se giraron hacia la izquierda para mirar a Eris, quien acababa de tratarlo de una manera que incluso alguien como su madre nunca lo había hecho. Ese sentimiento, esa sensación que generaba dentro de Gilgamesh, era algo que le gustaba, pero ¿era eso normal? Quizás vivir vidas en mundos diferentes había hecho evolucionar sus gustos, pero esperaba sinceramente no ser un masoquista. Gilgamesh entendió perfectamente por lo que estaba pasando el pobre Elijá. Este hombre pensó que traer aquí a una mujer noble era una tragedia increíble. Dándole una mirada de disculpa, ¿qué podría hacer al respecto? Si tienes alguna queja, atrévete a sacarla de este lugar. ¿Qué está pasando? ¿No me vas a dar la bienvenida, o tal vez crees que yo, Eris Greirat, no tengo dinero? Eris los miró fijamente, sacó un bolso con forma de rana y lo agitó con arrogancia para mostrarles a todos que tenía dinero. Yo, Eris, tengo mucho dinero para apostar. Los grupos de borrachos y libertinos bebieron apresuradamente su cerveza, casi ahogándose con los pantalones. Todos y cada uno de ellos pensaron. Entonces, ¿tienes mucho dinero? Pero el problema sería, ¿quién diablos se atrevería de ganarte ese dinero en los juegos? Quien se atreva a ganar contra ti probablemente obtendría un visita de tu abuelo o de la mujer bestial detrás de ti. Y ese es el mejor de los casos. Si tu propio abuelo está muy enojado, podría venir personalmente y colgarnos a todos. Pero Elijá, en cambio, sonrió con astucia. Por lo que vio, Gilgamesh parecía saber quién era Eris Notos Greirat y entendía perfectamente la nobleza, ya que vestía ropas que sólo un noble rico podría tener. En ese caso, tal vez el joven que trajo para apostar y jugar era alguien de alto estatus a la par de los Greirats. Elijá eligió a su lado y dijo, basta de juegos. Este joven a mi lado vino a apostar en grande y tomar todo tu dinero en unos pocos juegos. Está dispuesto a apostar cantidades que sólo tú verías en tus malditos sueños húmedos. Don no os escondáis, salid. Está hablando de millones, si nadie tiene esa cantidad, es mejor no atreverse a jugar con él, malditos paganos. Los que no pueden aceptar la derrota y desenvainan sus espadas incluso cuando han perdido. Todo, ni siquiera son dignos de estar delante de él. Al escuchar las últimas palabras de Elijá, incluso alguien tan tranquilo y sereno como Gilgamesh casi se dio vuelta y salió por donde había entrado. ¿Eres realmente tan sabio como para darme tales elogios que ni siquiera en mi vida anterior nadie me los había otorgado? Por favor, no manchen mi imagen con esos discursos ridículos sacados de una novela en busca de grandeza. En el patio interior, había una enorme mesa hundida en el centro, y allí estaban sentados varios jóvenes herederos de comerciantes junto con algunos aventureros muy ricos que permanecían en calma. Uno de los individuos más destacados fue un chico arrogante llamado Gilgamesh. Era hijo de una familia de comerciantes bastante prominente en el reino Asura y casualmente estaba de paso por este lugar mientras viajaba por todo el reino. Justo a su lado estaba su amigo de la familia Cepirus, acompañándolos en este largo viaje. Los dos fueron seguidos por sus guardias, quienes nunca se apartaron de sus lados para asegurar su protección. Gilgamesh, que tenía una apariencia esbelta y vestía ropa fina, era el que más se destacaba. Su rostro mostraba un par de ojos hundidos y siempre actuaba como una persona de alto rango, afirmando estar a la par incluso con los príncipes, según sus jactanciosas palabras. Por supuesto, Gilgamesh había visto hombres con mucho más dinero que confundían riqueza con poder. Esos dos términos eran muy diferentes en la vida y, desafortunadamente, la gente sólo podía entenderlo cuando los mataba un poderoso vagabundo. Gilgamesh se sorprendió al ver a Eris, alguien que era imposible de encontrar aquí, por lo que sonrió y dijo. Para que alguien como la señorita Greirat decida visitar este lugar, es una gran falta de respeto no darle una cálida bienvenida. Sirva a Lady Greirat. Y si ella no está satisfecha, todos pagarán con su vida. Después de decir esto, volvió la cabeza hacia Gilgamesh y le dijo. Ya que estás ansioso por apostar, espero que no llores por perder tu pequeña fortuna. Normalmente no limpiamos las lágrimas de las personas. Las sacan a golpes. Lugar. Sabías palabras, espero que cuando te dejes sin un centavo, no derrames una sola lágrima, o terminaré cortándote el cuello, lo mismo ocurre con todos los cerdos que te acompañan, dijo Gilgamesh sin siquiera dar un segundo. Mire a ese joven tonto que vivía bajo el ala de su familia. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras? Gritó el joven de la familia Cepirus, listo para desenvainar su espada y comenzar una pelea. Pero Gil, de pie a su lado, intervino inmediatamente. Estamos en presencia de Erisnotos Greirat. Compórtete como un caballero, no como un simio. Capítulo 60. La sonrisa de un demonio acompañando a Gilgamesh solo estaba un hombre de setenta años que parecía incapaz de derrotar ni siquiera a un niño. Sin embargo, este anciano había pasado por el mismo proceso que Alastori actualmente era un emperador espada, casi listo para avanzar al siguiente nivel. Debes ser de una familia adinerada, pero recuerda que mientras haya un hombre en este mundo, mi familia tendrá el doble de dinero y riquezas. Dijo Gil con una mirada fría hacia el joven arrogante que había entrado con Eris. Al observar el comportamiento de este tonto arrogante, Gilgamesh sonrió en silencio. No había duda de que estos jóvenes no entendían del todo el peligroso mundo en el que vivían. Por supuesto, él no era alguien que les enseñara, ni andaba dando lecciones de vida a cada mosca que se cruzaba en su camino. Dicen que hay mucho en juego en este lugar, y es precisamente por eso que vine. Es una pena que este garito de juego sea tan pequeño y sucio como es, pero si quieres perder tu dinero, es una buena manera de comenzar mi vida. Día en esta ciudad. Gilgamesh se sentó y apoyó los pies sobre la mesa, casi golpeando la cara de Gil. Eris parecía un poco decepcionada por la apariencia de este lugar y estuvo de acuerdo con las palabras de Gilgamesh. Este lugar era un basurero. Pero mientras pudiera jugar un poco aquí, regresaría a casa y confrontaría a su padre sobre el compromiso que su abuelo había mencionado. De hecho, este lugar huele fatal. Todo lo que veo aquí son borrachos y nadie está jugando. ¡Qué garito de juego tan asqueroso! Eris se acercó a Gilgamesh y miró al tonto Gil, quien se había tragado las palabras que estaba a punto de decir. Estimados invitados, ingresarán al área especial de nuestra casa de juego. Por favor, entren. El gerente A de establecimiento pareció mostrar el máximo respeto a los clientes que habían llegado hacía unos minutos. Exudando una actitud arrogante y dominante, Gilgamesh sonrió y entró, seguido por el anciano marchito que usaba un palo viejo como bastón. En el interior había una mesa enorme, así que se sentó en una silla cómoda y apoyó las piernas sobre la mesa muy limpia. Su comportamiento actual emitía una imagen única de su carácter, completamente acorde con su personalidad. Las cejas de Eris se fruncieron. Esta repentina imagen de Gilgamesh le pareció extraña. Casi quería regañarlo por su comportamiento arrogante frente a ella. Pero después de pensarlo bien, no tenía otra razón válida que su molestia al ver a alguien comportarse de manera aún más arrogante que ella. Bueno muchachos, no importa si son perros o gatos, nobles o mendigos, mientras tengan dinero, pueden sentarse en esta mesa. Como es habitual en lugares como este, no esperen ganar. Porque siempre perderás contra mí. Dijo Gilgamesh con una sonrisa provocativa mientras miraba a Eris. Eres un joven muy sencillo y eso me gusta. Gil delogió el comportamiento de Gilgamesh, sintiendo que sus antecedentes podrían ser tan importantes como los suyos. Se calmó y optó por una postura más neutral. Gil miró a Gilgamesh mientras hablaba. Mucho antes de que llegaras, estábamos jugando a los dados con algunos comerciantes ricos. Es una lástima que no pudieron continuar debido a las altas apuestas a medida que pasaba el tiempo. ¿Qué tal si continuamos con los juegos? Y me pregunto si alguien como tú tiene las agallas para jugar a los dados en esta mesa. ¿Por qué habla como los señores que vinieron a mi fiesta de cumpleaños hace cuatro años? Eris se cansó de escuchar a Gilg parlotear como si fuera alguien importante. A sus ojos, él no era más que un payaso. ¿Un juego de dados? Preguntó Gilgamesh en voz alta. ¿Qué tenemos que temer nosotros dos de tu pequeño grupo de pobres? Eris, que de repente se vio involucrada en este juego, llena de emoción por la atmósfera competitiva e ignorando el brazo de Gilgamesh sobre su hombro, colocó su mano derecha sobre el hombro de Gilgamesh y dijo. Sí, no tenemos nada que temer. Los ojos de Gil casi se salieron de sus órbitas cuando vio al desconocido joven de cabello dorado acercándose a Eris, la chica arrogante de la familia Greirat. Tuvo que toser un poco para recuperar la compostura y pensó para sí mismo. Este idiota frente a mí es amigo de la señorita Eris. Imposible, no apareció en la fiesta de cumpleaños de Eris hace cuatro años, así que lo más probable es que sí. No nos conocemos hasta ahora. Pero no importa, ganaré todo lo que tienen, y al final, culparé a ese idiota para que Eris se encargue de castigarlo. Entonces, junto con mis otros compañeros, juntaremos nuestros fondos para hacer frente a tu gran riqueza. Por cierto, ¿puedo saber tu nombre? Gil miró a Gilgamesh con una mirada fría mientras tomaba asiento. Jaja, puedes llamarme Gil, es suficiente ya que después de hoy no volveremos a hablarnos. Dijo Gilgamesh mientras se sentaba más cómodamente al lado de la señorita Eris. Rápido, sirve un poco de té a los invitados. Gritó el gerente, subrando profusamente debido a este repentino giro de los acontecimientos en su establecimiento de juego. Un par de tazas de té fueron colocadas frente a Gilgamesh y Eris simultáneamente. Gilgamesh tomó su propia copa de vino y lo hizo como si fuera algo digno de admirar. ¿Esta cosa tiene azúcar? No me gustan las cosas que no saben dulces, Eris miró la apariencia del té y arrugó la nariz. Tengo azúcar de alta calidad en mis reservas, pero esos terrones de azúcar solo los come mi hermoso caballo blanco. Dijo Gilgamesh mientras sacaba un frasco de vidrio de su chaqueta. Pero puedes usar este azúcar en polvo. No uses demasiada, ya que generalmente no se disfruta con demasiada azúcar en el té. Gil casi se ahoga con su sorbo de vino cuando vio de dónde venía ese tarro de azúcar y pensó. ¿De dónde diablos vino eso? Gislaine, de pie detrás de Eris, observó esta situación con nerviosismo. Ella no podía intervenir ya que podría enojar al cuarto príncipe, Gilgamesh, así que simplemente se sentó en silencio a un lado y esperó a que todo terminara. En ese momento, Gilgamesh, que había notado las expresiones de los tontos jóvenes frente a él, mostró una expresión fría. Después de tomar un sorbo de té, lo escupió en la cara de uno de los amigos de Gil y dijo. ¿Realmente sirves té de tan baja calidad a tus invitados? Tu maldito servicio es muy decepcionante. ¿Me estás diciendo que te gusta este tipo? ¿De té? Eris, mucho antes de que él le agregara azúcar a su té, lo olió nuevamente y mostró cierto disgusto. Dejó la taza de té a un lado y empezó a comer el azúcar sola. No le gustaba mucho el té, especialmente si era de baja calidad como había señalado Gilgamesh. Gilgamesh tenía un cuerpo poderoso que era inalcanzable para los humanos comunes y corrientes. Sólo un dios verdadero con poderes divinos podría igualarlo, e incluso eso sería un desafío. Sin embargo, lo que notó en el té fue cierto aroma de una sustancia que se le agregaba, que podía ir desde afrodisíacos hasta varios tipos de venenos. Después de examinar la copa más de cerca, parecía que no sólo había un problema con el contenido sino también con la forma en que se sostenía. Entonces, después de confirmar que se trataba de algún tipo de trampa, tiró la taza a un lado. La taza se rompió en mil pedazos y el té se derramó al suelo. Su acción despertó a todos de su estupor, sin saber exactamente cómo reaccionar. Eris estaba muy sorprendida, pero después de ver las acciones de Gilgamesh, susurró. ¿Qué estás haciendo? El té está contaminado, Gilgamesh tomó la taza de té de Eris y la arrojó con tal fuerza que Gilg solo sintió un fuerte viento pasar por su mejilla antes de estrellarse contra la pared detrás de él.